... Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos público, público de casa, Eva Ruiz, que como ustedes han visto viene muy transparentosa aprovechando, que es la presentada de la gala de Nochevieja, ha cogido ya una tontería que ya es que no... ¿Y eso qué tiene que ver? Porque está de creída, puf... Sí. Dime que no. No. Ahora, ¿que tiene mérito? Sí, porque con el papel pintado del hall, hacerse una falda... No empiece, Juan y medio, que es precioso. No, pero no me digan que no, ¿es el de la entrada de la casa o no? Ala, y el público le dice que sí, no, por favor, que si no sé quién lo aguante. Sí, 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 cuando vas a hacerte una ecografía, tal, lo que hay en la sala de espera es esto. ¿Y cuánta ecografía te haces tú, que es lo que te preocupa a mí? Yo, porque yo quería saber lo que traía. Bueno, a lo que vamos. Que, fíjense, he visto al público, he estado hablando con ellos, son seres humanos, ¿no? Claro. Y no todos, hay cuatro que no, que son... no puedo decir de dónde. Pero los he visto y me han venido estas ganas de decirles esto. Cuando paso por el puente, Triana, contigo, vida mía, con mirarte solamente, Triana, me muero de alegría. ¡Olé! Está con nosotros, Triana, y Juan y medio, que están muy inspirados. No, no estoy inspirado, es que estoy llorando, es que he mirado para allá, he mirado para allá y veo que otra tarde sin merendar, gracias, Triana. ¡Triana, no traigo merienda! ¡Eso cómo puede ser! Bueno, no han traído merienda, pero sí han traído productos para el banco de alimentos. Cuando paso por el puente, Triana, con mirarte solamente, Triana, sé que no voy a merendar nada, Triana. Juan, no te pongas triste, hombre. No, si no es triste, si no es triste, es que me falta azúcar, si no es triste. Que se te va a hacer la tarde muy larga, ¿no? Tengo una bajona, espérate, ¿por qué? Tú siéntate, Juan, que te voy a enseñar una cosita para alegrarte la tarde. ¿Tú sabes lo que te voy a enseñar? Yo acostumbré a mis pestiños, que me meto uno en cada sobaco para pasar la tarde. Esas cuñas que me sujetan el cuello cuando se me caen atrás. ¡Qué bueno, eh, qué bueno! ¡Un rosco! ¿Qué os hubiera costado un bizcocho? Entre todas. Madre mía, hay un antes y un después de la visita de Triana. Pues yo voy a aprovechar... Ni un arcahués. Arcahuasa. ¡Pum! Ni una. Eh... Tenemos fotos que ustedes no van a creer. Ni tú. Yo sí, yo sí las creo y además me dan pie a que a mí no me van a hacer una foto de esas. ¿Son fotos de qué? Pero te puedes casar, Juan, y no hacerte este tipo de fotos. No, yo sí me caso para hacer esas fotos. Eso sí queda. Eso sí está claro. Bueno, van a ver algo que no tiene comparación en el universo conocido. Que no deberían ustedes hacer. Sí, háganlo, háganlo y lo traen aquí, por favor. Yo no sabría cómo denominar, si son románticas, es que no hay palabras. Mira, son horteras para reventar. Es verdad. Es que yo no sé... ¿A quién le ha dado la cabeza a hacer esto? Vean ustedes qué foto de boda, por favor. Por favor, no hagan esto. Mira. Volando. Se ha casado Superman con la cuñada de Plinio, mírala. Ríanse ustedes de Superman. Pero esa foto se puede tener en lo alto de un armario. Pues sí, porque... O en la mesa del salón. Qué vergüenza. La siguiente, porque ha dicho tu compañera del programa. Miren ustedes. Miren ustedes, por favor. Las manos de él sujetan a ella en una especie de nube de algodón. Por cierto, y un pequeño apunte muy femenino. ¿Este hombre no se podía haber depilado esas manitas llenas de pelo? A mí no... No, eso no. Eso no, porque forma partedera. Ahora, que le hubiera costado maquillarse la marca del reloj del sol, que la lleva... También. Que queda patética. No se sabe si es que se ha ido un poco de la nube para la muñeca, pero seguimos. Sí, porque en esto del amor no hay límite. ¿Qué les parece? Toma ya. Para llevarla en el pecho. Te llevo en mi corazón. Ahí. ¿Y tú a quién llevas, Juan? No, ¿no? Yo no llevo. No, a ver si tú también te vas a hacer una foto de este tipo. Yo me voy a tatuar una tarta o algo, un bizcocho o algo, para cuando venga Triana a mirarlo. Pero como decíamos en esto del amor no hay límite. Y como la imaginación se desborda, pasa lo que pasa. No. ¿Cómo que no? Esto de tirarse aquí en el paso... A ver, la gente dice, yo no soy de aquí te pillo, aquí te mato. Esto sí. Esto sí. Pero quisiera, por favor, no sé si es posible, compañeros de realización, que mostraseis el espacio tan dramático que hay entre la bota de la señora y la rodilla. Porque se ve un calcetín negro y una pierna, a ver si se puede... ¿Lo han visto? Lo más anti-erótico y una furgoneta de reparto al fondo. Ahí tienen ustedes... No están en esos pequeños detalles, Juan. No, no, fíjate tú, pues entonces ¿de qué vivimos? Mira, mira, mira qué pierna. Mira qué pierna con el calcetín negro. Presenta a la novia. La novia, una catiusca, una catiusca y un calcetín negro. Lleva para casarse la paya. Bueno, no todas son tan femeninas, pero... No. Esto del amor, ¿verdad? La pasión, el fuego... El comienzo, el fuego del amor. El fuego del amor, ¿eh? Pues esos novios lo han querido reflejar de esa manera. No, esa foto es bonita. Es bonita. Es bonita, Juan. Porque... ¿Ella ardiendo? No, a mí me gusta el efecto. No sé, a mí me gusta la sensación de que en los comienzos el fuego domina a la pareja. ¿Qué pasa? Que en cualquier sitio se puede hacer cualquier cosa. Vamos a ver una siguiente foto. Donde te pille. Pero ellos han buscado también un poco la comodidad. En mitad del agua... La comodidad. La cama ya hundida. Ella quitándose la ropa en mitad del agua. Pero el matrimonio joven tiene esto, tiene mucha fuerza, tiene... Pero el tiempo va pasando. Sí, el tiempo va pasando y al final lo que era fuego se convierte... Y las cosas se enfrían. Se enfría, se convierte en hielo. Y se va... Miren ustedes. Ya tienes una edad y la novia está como congelada. ¿Sabes lo que te digo? Ya no es lo mismo, va a pasar el tiempo, se ha enfriado el amor. ¿Y él calentito con su jersey de lana? No, él va para comérselo. Yo porque está comprometido. Si no, le he metido a mano, de verdad. Ay, madre mía. Bueno. ¿No te animas a casarte después de ver estas fotos aquí, Juan? ¿Alguna de ustedes sería alguna foto de esas? No. ¿Tienen alguna foto de ustedes cocinando de repostería o de algo? ¿Cómo van a tener si no han hecho nada para el programa? Aquí están con carajadas. Bueno, que entonces tú tampoco contarías ese tipo de fotos, ¿no, Juan? Eh, sí. Yo sí me las haría. Yo ya que me caso... ¿Lo haces? Yo sí. Yo me quiero casar, como siempre, 500 invitados. Lo es típico, a tope. Sí, a tope, a tope. Yo ya que me caso no voy a dejar, vamos, no voy a dejar ni un herido. Sí, mire con cabeza. Oye, Juan, ¿tú te has dado cuenta de que nos falta aquí alguien? Como tú has dicho antes, lo del camuflaje. Sí. Pero yo es que así entonces no puedo presentar. A ver. Sí, puedes presentar. Nuestra invitada viene sin que nadie se entere. Pero entonces, ¿cómo la vamos a ayudar, Juan y medio, a acabar con su soledad? No, pero es que no... Ya que viene de tu tierra... O no puedo decir que viene de tu tierra. Puedes decir que viene de mi tierra, pero no digas exactamente que viene de elegido. No lo digas. No lo digo. Porque saldría a dar pistas, ¿sí o no? Claro. A ver, Juan, te digo, yo he estado hablando antes con ella. Ella está en la sala burbuja, ¿por qué no te va y la convence? ¿En la sala burbuja? Sí, aquí en nuestra sala. ¿Se llama así? Sí, desde siempre. Se ha dicho la burbuja, ¿sí? Acaba de llegar aquí a prueba. ¿La ha bautizado? Sí. Uy, en cuanto se ponen los rabiomorrocotudos esos que se ha puesto hoy... Se llama el labio rojo, Carmin Rojo. ¿Vas a convencerla o no? Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Es que es una mujer que tenemos un problema grande. Ella no le ha dicho a nadie que viene, pero ni a sus hermanas. A las vecinas tampoco. De hecho, la entrevista que ha hecho con nuestra compañera redactora, a ratos estaba hablando normal y bajaba el volumen de la voz porque se acercaba un vecino y tenía la ventana abierta. Y la compañera, pamá. Luego, no te oigo bien, ¿dónde estás? Debajo de un árbol, que viene una vecina. Así hemos hecho la entrevista. Pero la tienes que convencer para que se siente aquí, si no, Juan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a ayudar? Vamos a intentar que llegue hasta aquí sin que nadie sepa quién es. ¿Les parece público? Sí. La voy a esconder detrás de todos los pasteles que ha traído. No, que no se la vea ella. Quieto ahí. Antiguamente se traía para estas cosas abundante follaje. Hay crisis, tenemos una ramilla, una ramilla. ¿Eh? Hubo otros tiempos. Ha ido Rafa por ella, lo están atendiendo de hernia inguino contusa. ¿Vale? Y se ha pinchado, ha venido así con 51 años, va pinchado. Llorando por los rincones. Cuidado, ¿eh? Pero un momentito. ¿No había más follaje, Rafa? ¡Ay! Que me falta sangre en el hígado. Sí, sí, no me digas más. No se te puede ver. Cuidado. La señora está ahí. Ahora, ponte detrás de la rama y vente. No, pero ponte, ponte más. Ah, más, más. Ahí, ahí. Ella ya escondía. Que no puede verte nadie. Tú detrás, a ver. No hagáis por verla. No seáis tan cotillas. Ayudad a Antonio a que pase esta fase. Que tenemos que pasar de pantalla. Vente para acá. ¿Vivo? Sí. Venga. Fíjate la rama que ha traído Rafa para que no se vea la señora. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, campeón! No, no lo sabemos. ¿Ustedes podrían decir quién es ahora mismo? ¡No! ¿Cómo lo van a decir si no lo han visto en su vida? No sabe nadie que estás aquí. No, no sabe nadie. Ni mi vecina, nadie, ni mi hermana. Esto para mí, yo dije, tío, aquí nadie tiene que saber nada. ¿Quieres hacer la entrevista oculta entre el follaje? Sí. ¿Sí? ¿Eso? ¡No! Pero entonces el hombre, el hombre que te llame no te ve. No, es la entrevista que yo, nada más que esas palabras, las que yo hice con tu amiga, con Nieves. Porque yo dice, ¿cómo que estás en el jardín de tu amiga? Para que no me vea y aquí estoy escondida. Así que lo hice. Esto no tiene que saber nadie. En secreto, en secreto. Vale. Entonces, ¿quieres hacer, quitamos las hojas? Sí, 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 así. Me metáis la rama, para que se me vea la cara. ¿Sí? ¿Claro? ¿La quitamos? ¿Con todas las consecuencias? Sí, sí, sí. Ahí está, coñita. ¡Vengo! ¿Eh? ¿Con lo guapa que está, Juanita? ¿Hombre? Sí, pero ella ha dicho que prefería no dar cuartos al pregonero hasta no estar sentada aquí, por si la desanimaban. Sí, sí, dice a mi amiga. Y el resto, ni mu. Ni mu. Eso es lo que ha dicho ella. Nada, ni mu. Bueno, ahora sí puede decir que eres Juanita, que vienes de Ejido, de la tierra de Juan, de Almería, que lleva ya 16 años sola. Sí. Y que necesitas un buen compañero. Ay, sí, que es muy duro. Es muy duro. Le ha pedido a su hijo que no se vaya, ¿eh? Sí, es que de hecho, dice que hasta que ella no encuentre compañía, que por favor, que no se marche su hijo de carnaval. Lo mismo que me han dicho a mí mis padres, que hasta que ellos no encuentren compañía, yo en mi casa. Sí, ¿no? ¿Claro? ¿Qué polo? Huele de la naranja. Huele de aquí, sí, señora. Hasta aquí llega el olor. ¿Color chica? Bueno. ¿Y el naranjo? Juanita, enhorabuena por haberte dado el paso. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Que tengas mucha suerte. Gracias. Bueno, también recibimos a un hombre joven, por eso ocupa nuestro sillón naranja, él se llama Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Enrique, que estaba un poquito nervioso. Sí. 49 años. Nos va a contar cómo, tras media vida junto a su mujer y además de feliz matrimonio, dice que vio cómo los celos de su mujer destruían esa relación, destruyeron ese matrimonio. Pero esto es lo que dicen algunas personas, pero él tiene gente que avala lo que él dice. Totalmente. De hecho, de familia incluso. Bueno, él, Juan, era de los que decía que no entendía cómo la gente venía al programa a buscar compañía. Pero claro, las vueltas que da la vida en estos cinco años que lleva ya divorciado, dice que somos su única opción, su única posibilidad para encontrar una compañera como la que le hace falta. Espero que tenga suerte también, Enrique. Nada, nada, nada. Que disfrute esta tarde con nosotros. ¿Y Silvestre, qué hacemos? Pues Silvestre, nada, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque él le ha dicho a la señora que tiene unas medidas que luego no las tiene. Bueno. Pero luego lo aclaró, yo no sé si la señora se ha enterado. Sí, pero todo ha sido un lío en realidad. No me gustaba... Él se puso 15 centímetros de más. Bueno. Luego no era así. Son estas cosillas que pasan. De altura. Pero también es un lío, Juan. De altura. Porque tengo a todos... Aclara, aclara. A altura, compañeros. Quería compararme igual que Juan. Te querías poner igual de alto que Juan. Igual de parábólica. Y así me ha respetado. Pero también ha sido todo un lío, Juan. Porque en su lista, que por cierto la ha trabajado intensamente, aparecía un teléfono que no le había llamado. Y cuando él ha llamado a ese número, ¿qué le ha contestado? Un hombre. O sea que ha sido todo... O sea que hoy ha... A ver, yo me estoy haciendo un lío. ¿Hoy has quedado con un hombre o con una mujer aquí? Con una mujer. Pero... Pues se ha venido un hombre. Pero me lo cogió un hombre. Cambiarme, cambiarme. Eso que ha venido un hombre. Perdón. ¿Podrían ustedes? Ha venido un hombre. A ver si es el repartidor de tartas de triana. A ver si en vez del... A ver, ¿se puede saber eso? No. ¿Es hombre o mujer? Un hombre. Ha venido un hombre, mujer. Se confirma. Vale. Que no. Que tiene cita con Ángeles. Ah, con Ángeles. Están encantados. Y hoy tenemos cita. Te dejo ya charlando con Silvestre, si te parece. ¿Es Ángeles o Ángeles? Pero está aquí, está aquí. Ah, pues no lo sé. No, no, aquí hay un hombre. Están intentando, a ver, quitarle lo que lleva puesto a ver si no es hombre. No, hombre, no. Venga, que paséis muy buena tarde a todos. Gracias. Llévate en arajo. En arajo. Gracias. Bueno, pues, señores y señores, que resulta que este hombre, Silvestre, buenas tardes de nuevo, tienes una cita. Eso parece. Ya, ¿con ganas o sin ganas de conocerla bien? Con ganas de conocerla. Él no solo tiene curiosidad por saber cómo es la señora físicamente, como es lógico, sino la inquietud de saber, voy a dejar de ser una persona que se encuentra sola o no. Es este el primer día ya de otro tipo de vida más acorde con lo que yo quiero, que yo no quiero estar solo. Estos nervios los tienes en la barriga. Ese nervio sí lo tengo, de dejar ya de estar solo de una vez. Piensas mucho en ella. Sí. Tanto piensa en ella que se lo ha dicho a su perro. Sí, hablo con mi perro. Hablo con su perro. ¿Vale? Recemos para que el perro no conteste porque normalmente casca del susto cuando el perro... No crea que no me contesta, sí me contesta. Porque él también está solo. Él también está solo y dice, solo nosotros sabemos lo que llevamos, ¿no? Lo que llevamos por delante. Bueno, queda menos para verla, pero yo creo que deberíamos ir un poquito por partes para situar al público. Vieniste a primeros de mes y dices que viviste un día que no vas a olvidar el resto de tu vida. ¿Por qué? ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué dices eso? Bueno, porque aquí me han atendido muy bien. Estoy muy contento con todos ustedes. ¿Estamos? Aquí también he encontrado a la compañera que yo creo, creo que me va a venir bien. Que te ha ilusionado, por lo menos. Y esa ilusión es la que tengo. Y aquí, pues, no se pierde nada, se encuentra. O sea, que al que te pregunte, ¿tú no te importa decirle que venga? No, no, no. Es que se lo ha dicho ya a varias gentes porque varias gentes me han dicho... No, no, no exagere tú tanto, digo. Tú no sabes nada de allí todavía. Pues muchas gracias por hablar bien de nosotros. Ya era de conocer a alguien. No, es poco lo que se pueda hablar. Es poco. Pero fíjense, dice este hombre, que todo el mundo me trató con mucho cariño y con mucha educación. Y dice, les leo textualmente de mí, y como Juan y medio se lía a hablar, te saca la cerilla de los oídos. De los oídos. Esto no lo voy a tomar. O sea, no sé si es bueno o malo, pero es curioso. ¿Vale? Él lo... Supongo que lo dice para halagar. ¿Nunca pensaban los del pueblo que tú no te ibas a atrever a venir? No. Yo tampoco pensaba de venir, pero mi nuera y mi hijo fueron los que me metieron y fueron los que llamaron. Lo que no querías pasar era otra vez por el bochor, ¿no? Por el bochor, no. Otra vez que ha pasado. Eso no lo quiero pasar. Pero hay que arriesgarse. ¿Tú no eres un hombre...? No, yo soy un hombre que me arriesgo a aventuras y a mi trabajo y a mis tratos y a mis cosas. Me gusta una cosa que dice, porque no todo el mundo lo dice. Este es un hombre que a lo largo de su vida ha hecho muchos tratos y dice algo que no todo el mundo reconoce. Yo en unos tratos gano y en otros tratos pierdo. Eso es cierto. Eso es el que no lo diga... No, pues todo el mundo dice que reconozcamos. Has comprado el coche muy barato y lo has vendido muy... No, no, no. El mundo cree que ha engañado al contrario y siempre presumimos de eso. Eso es cierto. No es inteligente. No. Una vez se gana y otra vez se pierde. Una vez se pierde y otra vez se gana. La que menos piensa, pierde. Y la que más piensa que va a perder, que va a perder, a lo menos gana. No, los tratos son la de eso. No tiene llamadas. Pero este hombre, que nos lo dijo en su momento, no sabe leer, no sabe escribir y no ha podido hacerlo sin la ayuda de familiares y amigos para llamar a las mujeres que se interesaron por ti. Tú hablar por teléfono, por motivo de tus tratos y tus cosas, has hablado con mucha gente. Sí, sí, sigo hablando con mucha gente. ¿De saber nombres, teléfonos, direcciones, pueblos? Ya eso me tengo que guiar por mi familia, mi hijo y mi nuera y el compañero de trabajo. Que te decían, esta mujer se llama así, es de tal sitio... De exacta manera. Ahora yo me apunta el número de teléfono en un papel, yo lo marco y ya yo me encargo de hablar con la señora que sea. Bueno, en el programa hablaste con una mujer de Huelva Capital. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó que hablamos muy bien, todos muy bien de acuerdo, pero... ¿Iba al campo, como tú querías? Claro, todo muy bien, todo muy bien, pero había que dormir camas particulares, entonces yo... Camas particulares significa tú en una cama y ella... Exactamente, entonces, diremos así, ¿no? Y entonces... Tú eras más partidario de la cama pública. Hombre, yo la tengo para los hechos, no solo para... Él dice que no está como a los 30. Claro, pero que alguna vez podría suceder. Y yo te digo una cosa, me van a perdonar ustedes, por muy separada que esté la cama... Eso pensé yo, pero decía que no. Ah, o sea que no era camas individuales, que es muy cómodo, sino que aunque hubiera estado junta la cama... Que no había nada que hacer. No había nada que hacer. Esto es algo que tú no contemplabas y ahí se quedó la cosa. Hombre, quedaste bien con ella, dice... Porque ha conseguido quedar muy amigo de algunas señoras con las que ha hablado. Sí. Y ahora lo sabremos. Otras señoras se habían criado en tu barrio. Sí. Bien. Iba todo muy bien. Muy bien, muy bien. Bien para mí. Todo lo mejor ha sido para mí. Todo lo mejor ha sido para mí. Vale, pero te dijo que de campo... Nada más que un domingo, un fin de semana, prende, yo piso. ¿Y dónde quería que vivieras? En el piso. ¿Y qué te pasa a ti en el piso? Pues sería matarme. Yo no he acostumbrado nunca a vivir en un piso. Yo he estado en un piso cuatro o cinco horas y... Y estaba ya deseando de bajar por las puertas para salir extendido. ¿No te llevas bien con los pisos? No, no, no. No. Allí sentado en el sofá sin menearme, no. Eso es matarme. Yo solo. Tú tienes que estar trajinando. Sí. Tú cuando vas al sofá, ¿por qué no puedes más? No. Es la realidad. Ella quería... Ellas son de meterte mucho en el piso. Estas son las peores, las que han venido hoy. Ella quería que no me meneara al lado de ella y de allí en el piso y en el piso... Luego, tercer lugar, señora, con residencia en Huelva Capital. Sí. A la que parece ser que ella te dijo en un principio, ando con muletas por un problema de espalda. Sí, eso te dijo, es muy duro. Para mí ha sido maravillosa. La tengo casi todos los malos días, en su recuerdo, ¿no? Ella padece de la columna y no es como ella me dijo. Ella me dijo que andaba con muletas y eso, y no, se lo comunicó a mi hijo, que no, que no podía estar conmigo porque estaba o en silla de rueda o en cama. Y ahora vienen a operarse y eso, a ver cómo queda, pero, en fin, muy buena. Vamos, veado como hermano. Has rezado mucho para que se ponga buena. Sí, y si querés rezando por ella. Bueno. Te llega la lista definitiva y contactas, llamas a Ángela, la mujer a la que vienes a conocer hoy, también de Huelva Capital. Sí, también de Huelva Capital. Y este hombre llama con toda la ilusión a ese teléfono que le han dado de esta mujer de Huelva Capital y la voz no te suena de mujer. Muy bruta. Más bruta que yo. Más bruta que yo. ¿En qué sentido más bruta? Oh, porque la voz la tiene más fuerte que yo, todavía. ¿La voz más fuerte que tú? Más que yo. Porque tiene así un tono de voz potente, ¿o qué? Claro, pues por eso. Y te vas medio a la encina y todo el mundo lo escuchaba. O sea, que al principio te lo cogió un hombre, luego te lo cogió ella y no sabía quién era el hombre. Sí. Vale. Luego supimos que él averiguó que ese teléfono al que él llamó era el de la casa del hermano. Del hermano. Bueno. Te dio el suyo. Primera conversación. Le preguntaste lo que a ti más te interesaba. Hombre, yo le pregunté lo que a mí me interesaba y lo que me interesa, que es decir, le gustaba el campo. Estamos, ella me dijo que sí, que sí le gustaba el campo, pero que ahí estaba solitario o estaba acompañado. Yo le dije, hombre, estoy acompañado. Allí hay por lo menos 100 personas o 150 o 200 personas. Yo no sé las que habremos. Estamos todas en parcela. O sea, que ella pensaba que, o sea, te preguntas si es una casa sola en el campo. Exactamente, exactamente. Y yo le dije que no. Nosotros estamos más alambrados. Además, mi vecino está alambrado conmigo. La alambre es la que parte las lindes. Los dos vecinos que tengo. Total. Que ya te gustó porque ella estaba de acuerdo en el tema del campo. Sí. Seguiste hablando con ella y dice este hombre, a ver si me va a venir bien a mí esta mujer. Y se empezó a ilusionar, más que con las otras. Pero no fuiste sincero con ella, lo hemos dicho al principio. No sincero, no dijiste la verdad, tampoco es eso. Ahí hay una cosa rara. Bueno, ahí hubo un pequeño... Error. Porque yo le pregunté si era muy harta y eso. Y entonces ella, digo, pues yo mido unos 75. Pero después, claro... ¿Y tú dijiste? ¿Me voy a quedar yo atrás? Y dijo él, yo mido 2.5. Y entonces ella cuando me dijo el peso que tenía y me dijo todo, digo, pues yo soy más bajo que tú, por lo menos 10 centímetros. Pero lo dije para mí solo. Lo dijo para él solo, o sea, que la señora viene creyendo que aquí hay un tiarrón. No, después se lo dije yo, después al otro día. Me está dando miedo esto. ¿Ustedes creen que se lo ha dicho? Sí, palabra comunión, se lo dije. ¿Y ella lo habrá oído? Sí, sí, por el teléfono. Bueno, como nos lo escucha, es que da... Yo no sé si deberíamos ver a la señora antes de que la vea él, ¿podemos? Para que opinemos, si ella, véanlo a él, la vemos a ella, pero no en casa necesariamente. La vamos a mostrar aquí, para que, de espaldas, para que el público vea, a ver si podemos, tenemos alguna referencia de algún sillón o algo, algún naranjo que haya traído Rafa, algo así, que se vea grande, grande. Mis mulas. ¿Eh? ¿Antonio? Le saca la cabeza a Antonio. Si no le importa, señora, se la vuelve a dejar puesta, si está en amable. Gracias. ¡No mire! ¡Sartoso! Está ahí con el cuello vuelto. ¿De qué se ríe el público? ¿De qué se ríe el público? Venga, 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 venga. No, yo sí que creo... Fíjate, le saca la cabeza y el tórax a Antonio. Y si lo miramos, cuantas más veces lo foquen, más tamaño tiene ella, ¿eh? Antonio, Antonio, tus mulas. ¿Vale? Bien, no sabemos qué tamaño tiene realmente, puesto que Antonio no ha parado de hacer el tonto todo el rato que ha estado al lado de la señora. Bueno. Le dice la verdad, trata de enmendar ese error y llevan una semana al teléfono. Eh, ¿cuántas veces habláis al día? Cuatro, cinco... Hablamos todos los días. Cuando se puede. Dice que se ha picado él en llamar y que le gusta llamar con cualquier excusa. Eh, tiene una voz tan fuerte como la tuya, has dicho tú. Y habla con la misma energía que la tuya. Con más, con más energía que yo. Bueno. Eh, dice él que, claro, te choca un poco. Tú esperabas que la mujer hablara... Hombre, como mujer me gustaría que hablara más tranquila, más tranquila, ¿no? Yo hablo bruto, pero una mujer no. No, una mujer más... ¿Tiene energía? Claro, tiene más pecho que yo. Bueno. Ella tiene un hijo de 15 años en casa. Yo no sé si esto... Sí, sí, me lo ha dicho por el teléfono. ¿Y? Sí, yo tengo más hijos que ella. Pero no en casa. No lo tengo en casa, pero vienen a mi casa. Precisamente viene hasta mi nieto. Y claro, ella tiene que mantener a mis hijos como yo mantengo a de ella. Con la misma diplomacia. O sea que lo propio es, dice ella, que su hijo vive con ella y que espera que no sea impedimento. Pero es que él dice, y muy bien, si yo no quiero saber de su hijo, le estoy diciendo a la señora que no quiero saber nada de ella. Claro. Pero, por tanto, es algo que ni me lo planteo. Diez años más joven que tú. Pero yo se lo he advertido. ¿Tú se lo has dicho o le han mentido como en la estatura? No, no, no. Es lo primero que le dije. Ten cuidado que te llevo diez años. ¿Y qué ha dicho ella? Que no le importaba. Bueno. Que había visto buen corazón. Y además, señoras y señores, ya saben ustedes lo importante que es para las personas mayores que no estén muy lejos. ¿Estáis a qué distancia? Catorce kilómetros. Catorce kilómetros. Con lo grande que es Andalucía, ¿es suerte o no? Sí. Catorce kilómetros que permite... Diez minutos. Diez minutos. En cuanto te haces el piso para el campo. Por travesía, porque hay que atravesar huervas. Diez minutos. Vais a estar... El planteamiento es, nos vamos a ir viendo para ver si congeniamos. Sí. Pero ¿y si la cosa fuera bien de verdad? Si la cosa fuera bien de verdad, pues no me gusta estar como pareja, no me gusta. Me gusta estar casado con ella. O sea, ¿estás ahora mismo con la idea de que si esa señora y tú os agradáis lo suficiente, os tomáis cariño y la convivencia es buena? Sí. ¿Os casáis? Me gusta. ¿Os vamos a dar unas tarjetas de unos fotógrafos que hacen fotos de boda? Muy buenas, ¿eh? Reconozcan ustedes que ya lo veo tirado en el paso de cebra y ella con el cacetín negro. Va a seguir lo siguiendo. Bueno. Se la quiere llevar al campo. Y a pasear. Y a buscar espárragos. No, y ya mismo los gurumelos, porque ahora entro yo de guarda, entro de guarda en las fincas de trabajo todos los años, y entonces entro ahora como de guarda buscando la gente de los gurumelos, pues vendrá conmigo a buscar gurumelos. Pues nada, pues quedarán los dos y se cogerán el gurumelo, ¿qué le vamos a hacer? No hay nada más erótico festivo. Público, la pareja de hoy es especialmente peculiar. Bueno, ustedes han visto a la señora, ven al caballero, es muy evidente y no sabemos qué consecuencias tendrá que una, ella, es una mujer de ciudad y él, me parece que es de campo. En la experiencia que tenemos, esto no ha sido obstáculo para que la gente encuentre pareja, pero ya saben ustedes que hasta que no los veamos, pero está muy marcado hoy. Ustedes han visto a la señora, la forma de vestir, el pelo, tal, parece una urbanita, una señora de ciudad y Silvestre su propio nombre lo indica, ¿vale? Así que lo sabremos, sabremos si congenian dentro de un ratito, porque ahora vamos a seguir hablando con las personas que nos visitan esta tarde, ¿vale? De acuerdo. Pues vamos a saludar en primer lugar al caballero. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. ¿Vienes de dónde? De Palma del Río. ¿Qué edad tienes? 49 años. ¿Estado civil? Divorciado. ¿Hace ya? Cinco años. Entre separado y divorciado, cinco años. Bueno, ¿tienes una hija? Tengo una hija. ¿Y trabajas? Trabajo en el campo. En el campo. En alguna ocasión hemos escuchado historias aquí en el programa que nos sirven para sacar conclusiones del tipo que los celos pueden ser terribles, pero pueden ser terribles y un poquito más allá es que ya patológicos, que sea una enfermedad, que se puede cargar la familia y el entorno. Bueno, si creen que es exagero, escuchen, porque este señor dice algo que otros no reconocen. Nunca imaginé que me vería divorciado. Exactamente. Porque tú creías que solo se divorciaban, ¿quién? Que andaba con drogas, que andaba con mujeres, que llevaban mala vida. Esto ha sido un prejuicio de todo el mundo, ¿eh? Estos son... Él se ha divorciado. Sí. Era asqueroso. Eso lo habéis dicho vosotras. Lo habéis dicho vosotras. En vez de hacer unos rosquillos o algo. A ver, me voy a criticar. Bien. Siempre, hasta que la ley del divorcio no pasó cierto tiempo y vimos que gente absolutamente normal y muy buena y de buen corazón y de buenas costumbres se divorciaba, ella era una pilingui y él un sinvergüenza. ¿Estamos de acuerdo? Hemos tenido que evolucionar. No del todo. Todavía se dice, ¿con quién va tu hijo? Con una separa. Está separada. Se ha traído la ruina a mi casa. Ella está separada. A saber con quién ha estado. Eso. ¿Qué haría para separarse? ¿Sí o sí? Sí. ¿Os veis, os reconocéis en él? Sí. Bien. De manera que este hombre se queda muerto cuando ve que es uno más de los que se separan sin haber, según dices tú, hecho nada malo. Exactamente. Pero no solo dice que nunca me imaginé que me hubiera divorciado, sino que lo que no te imaginabas ya era verte aquí sentado. ¿Por qué? ¿Qué pensabas? Porque yo pensaba solamente ellos, ahí van personas viudas, personas que... Mayores. Mayores. Pero personas así más jóvenes, pues prácticamente no se veía normal. Algunos que otros, pero... Te reías de los que venían aquí, por decirlo de alguna manera. Te decías, ¿y este qué pinta ahí? Exactamente. Con las mujeres que hay en una capital, en un pueblo... No me explico cómo... ¿Y ahora qué ha pasado? Que un intento, otro intento, y resulta que... Que me he venido por urgencia. Se acabaron los intentos. Se ha venido por urgencia. Una cosa es el diagnóstico y lo que él dice, para que te hagan caso me voy por urgencia. Y se ha venido directo al programa, cosa que lo veo muy bien y está muy bien dicho. Que ya se interprete que el programa es como las urgencias, ¿verdad? Pero, este caballero lo ha intentado fuera. O sea, él no quería venir. Les puedo asegurar que como la mayoría de las personas, incluso nosotros no queremos venir. Venimos porque no nos queda a lo que vamos. Lo ha intentado. Y lo que le preocupa no es solo el intentarlo fuera, sino que... A ti, como te digan que no. ¿Pesado no eres de ponerte pesado? No, 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 no. Una vez... Un entendido con poca palabra bata. En una ocasión, resulta que... Vamos a tomar un cafelito y hablamos. No, de café, no. Yo no soy persona de café. ¿Te dijo ella? Sí. Haberle dicho, pues, un chocolate. Exactamente. Yo me dice eso y le digo, un chocolate. No, tampoco es chocolate. Una crónica. Tampoco es... Yo la tengo toda la tarde. Y luego otra cosa... Hasta que me diga que no quiero quedar contigo. Pues dilo. Claro. Leche. Y me lo contaron en el almíbar. Y unas anchovas con aceitunas garrapiñas. Lo que sea. La tengo toda la tarde. Todo está. Hasta que diga que no quedo. Pues dilo. O sea, que ella no quería tomar café. No quería tomar café. Y luego otra que... Que no estaba por la labor. Yo no sé hasta qué significado tiene eso. Pero yo lo tomé como una negativa. Sí, es que es una negativa. No estoy por la labor. Y ahora tu vida gira en torno... Tú vienes con el mono. Y me pongo a adelantar. Y adelantar. Me quito a adelantar. Y me pongo el mono. Y pa'lante. Hacer lo que... Intento estar ocupado lo más posible. Con mi trabajo. Cuando voy. Y mi casa... Hay veces que... Por no estar quieto, la friego tres veces. Pues no estar parado. No estar quieto. Yo soy una persona activo. Y yo no puedo estar... En el sofálico. Como se le llama allí. Allí tú te aburres. Y pa' no desesperarte. ¿A qué hora te acuestas algunas veces? Algunas veces por las nueve. Termino ya... No sé, cualquier cosa. Veo la televisión. Pa' adelantar un poco por día. Y yo me acuesto. Y así amanece antes. Pero tu trabajo además... No es un trabajo que te garantice... Cada día trabajar. No. ¿Cuál te encuentras a veces con todo el día solo pa' ti que no sabes qué hacer? Exactamente. Sí, sí, sí. Y encima que sea festivo que... Me quedo más solo todavía. Que se va mi hija de paseo pa' acá pa' allá y me quedo solo. Y necesito fuerza y ganas para el día siguiente trabajar a través o buscar trabajo o no que se presente. Y si no tengo esa confianza, esa energía, esa compañía, esa ilusión, puede llegar el día de que mi hija salga, se independice y yo, pues, verme por los suelos, verme desanimado, verme... Desamparado. Desamparado. Exactamente. O sea, que tú quieres poner remedio antes de que llegue ese momento. Exactamente, sí, 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 sí. Yo siempre me ha gustado planificar mi vida cara al futuro y... ¿Cómo es lógico? Eso es inteligente. Alguna vez es acierta, otra vez es... Otra vez es la vida... Normalmente no es acierta porque... No es fácil. Exactamente. Cuando no falla una cosa, falla otra. Y cuando no entra la gotera por este lado, entra la gotera por otro. El vacío de la pareja, dice él, no lo llena mi hija, pero reconoce que por lo menos hay una compañía. Sí, 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 sí. Y ocupa su sitio, pero... ¿Y qué dice ella de que busques pareja? Ella piensa que sí, que me apoya y piensa que... ¿Ella quiere verte salir por la puerta para quedarse con la casa con el novio? ¿Lo sabía? Claro, claro, claro. Ella es un encantador de personas y lo que quiere es lo mejor para mí. O sea, que le parece bien. Sí, sí, claro. Que quede bien claro que este señor dice que cuando conozca a la mujer que llame y se llegan a algo, que este señor tiene una hija viviendo en su casa por ahora. Exactamente, sí, sí. Nacido en Palma del Río, Córdoba, sexto de ocho, que nacieron nueve. Nacieron nueve, pero uno desgraciadamente falleció. ¿Qué tal tu infancia? Mi infancia estupendo, después de... Tener, porque mi hermano mayor que yo, vamos, que me llevo cinco años con él. Entonces cuando yo llegué, pues me recibieron con los brazos abiertos. Hubo toquillas, que para los demás no hubo, toquillas es... Ya había otros medios, ¿no? Una mantita de la blanca para el realiado chiquillo. Y... Ya trabajaban varios, ya no había... Exactamente, ya resulta que ya la mayor trabajaba y... Es la que... Con la que tú has estado enchufado. Exactamente, se centraba en mi segunda madre. Mi hermana la mayor, mi segunda madre. No ha conocido el hambre, su padre se dedicó siempre al campo, su madre dice recordarla con una mano fregando y con un pie moviendo una mecedora, o sea, una cuna para que se durmiera el niño. Pero lo han pasado mal, lo han pasado mal porque esta familia dice, aunque nunca sobró, tampoco faltó, pero una riada, una riada les hizo perder la casa, quedarse sin nada y ¿dónde pasasteis a vivir? Eso fue antes de yo nacer, que en el 63 entró el río y claro, entró poco a poco hasta que... y lo primero que se salieron ellos. Y luego, pues, pues, llegó el momento que, como era una casa de tierra, pues, ¡pum! Se disolvió. Exactamente, con un castillo de arena. Se deshizo. Sí, sí. Y os tuvisteis que, bueno, tú no, a tu familia a dormir y a vivir. Exactamente. A un pajar. Exactamente, le dieron allí unos vecinos que vivían más para arriba porque... Le dieron un sitio donde vivís, que era un pajar, porque allí en aquellos tiempos, pues, hubo que recoger más personas, más familias, porque todo la... de la carretera para abajo le pilló el río todo. Y de la carretera para arriba eran muy pocas casas las que había, que le... lo auxiliaron a todo. Pero pudieron... De que la manera... ¿qué se pudo? Un pajar, una... Pero él tiene un buen recuerdo del pajar porque cree que fue fabricado en el pajar. ¿De acuerdo? El pajar siempre ha sido muy sugerente. ¿Sí o no? Sí. Todos tenemos en la imaginación la escena del pajar, ¿verdad? De ahí la canción, al pajar la barca, me dijo el barquero, y se lo oído yo. Toda la vida. ¿Sabe qué pasa, Juan? Que allí en mi pueblo resulta que hay dos pedanías, dos aldeas, dos... Yo vivía en la graja. Y resulta que con el tiempo por allí han sacado un libro. No sé qué nombre le pusieron al libro, ahora mismo no caigo. Y claro, ponía fecha, yo lo he leído, fecha, esto, lo otro... Yo nací en diciembre, la realidad fue un año antes, el pajar de rica miel, lo típico. Total, que este hombre enchufado con su hermana, que, para que ustedes se hagan una idea, le dijeron a la hermana todo lo que sobre de 300 pesetas, le dijo la madre, te lo quedas tú. Y trabajaba como un animal y el dinero que sacaba muchas veces se lo gastaba en chucherías y en caprichos de él. Fuiste al colegio. Fue ropa y... y llegó a hacerme hasta un anillo. Fuiste al colegio. Sí. ¿Hasta qué edad? Hasta los 14 años, que era lo normal entonces, era lo normal. Pero digamos que había que elegir para que se sitúe la gente, que también nos sirve para contextualizar cómo está la situación hoy y entonces. Te dieron una beca. ¿Una beca de cuánto? 500 pesetas. 500 pesetas. Normalmente con ese dinero compraba los libros. ¿Tu madre qué compró? Yo se lo di a las 500 pesetas a mi madre y lo que nos compró fueron unos zapatos a mí y otros para mi hermano. ¿Y al colegio sin libros? Y al colegio sin libros y al final me compró la maestra los libros. Bueno. Se escapaba este hombre de la escuela para ir a coger el algodón e intentó buscar su porvenir en el campo. ¿El campo te gusta o no te queda otro remedio que trabajar en el campo? El campo me ha gustado, pero no me ha quedado más remedio que trabajar, porque yo quería ver un oficio como carpintero, me gustaba. Herrero, me gustaba. Mecánico, me gusta. Me ha gustado siempre. Pero lo he tenido que utilizar como un hobby, porque ya llegué a una edad que yo tenía que ganar dinero. Y aprendí en un oficio. ¿Tú estuviste en un taller y no te pagaron nunca? ¿En un taller de carpintería? No, eso fue de chapa, de hierro. Vale, vale. Que creí que habías estado en uno de carpintería también. También, también. Pero ahí me daban una propinilla. Pero en el de hierro, que por cierto, el humillo ese me entró en los ojos y pasé una noche de perro. Eso duele mucho. Eso es como el que lo sepa. Como el que te quemaras. Sí, sí, sí. El humillo ese te llega al ojo y te duele mucho. No te va a caer con ni te pasa nada, pero te duele. Molesta, molesta mucho. Con 18 años se queda este hombre sin padre porque se suponía que tenía una cosa y cuando lo fueron a operar descubrieron que era otra y duró tan solo 24 horas. No le dio tiempo a despedirse y dice que todavía, en algunas ocasiones, lo recuerda, lleva el luto por dentro, padre que para él era compañero de trabajo, su amigo, una persona que luego has conocido muchas, pero como él pocas. Poca, poca. Mi hermano decía muchas veces, mi hermano mayor, parecía amigo. O sea, que te llevaba muy bien, muy bien. Siempre íbamos, teníamos un sembrado, un huerto y siempre íbamos los dos juntos y en la moto, para arriba, para la moto, para abajo y... Como amigos, con 19 años te echas novia. Todo el mundo dice, a una discoteca, en una discoteca, ¿qué vas a encontrar? Tú, ¿a qué vas a la discoteca? ¿Quién te crees tú que va a ir a la discoteca? Todos los desechos le tienta. ¿Alguna de Triana ha ido a la discoteca alguna vez? Sí. Después de todo lo que he dicho, de lo... Me dicen hasta el nombre de la discoteca, que no lo vamos a decir para no hacer publicidad. Pero, y todavía vais, ¿no? Sí. Hay muy poca vergüenza en Triana, ¿eh? Pero ahora, fíjate, habéis conseguido que os comprenda. Hoy, lo habéis conseguido. ¿Cómo vais a traer nada de merendar si estáis en la discoteca bailando? ¿Cómo vais a...? Ahora lo he comprendido. Claro, normal. Vas a encender el horno y a hacer la masa y tal cuando estás moviendo el esqueleto en la disco. En fin, total. Que en la discoteca fue donde te echaste novia, que es muy gracioso porque la conociste en la discoteca, pero ella ¿dónde vivía? Ella vivía enfrente mía. Qué maravilla eso, ¿eh? Bueno, maravilla. ¿Es bueno tener la novia cerca o más bien lejos? Ah, ¿vosotras mismas recomendáis que esté lejos? ¿Que corra el aire? ¿Qué os parece en otra ciudad? ¿Mejor? También. Mejor, ¿verdad? Las de Triana no tienen desperdicio, no hay por dónde cogerla, no son nadie. Claro, tú tienes el novio en otra ciudad y te queda a ti un tiempecito libre, ¿verdad? Ay, qué guasa. Bueno, pues no. Vivía enfrente de él, la conoció en la discoteca y de ella habla maravilla. Muy buena, humilde, una mujer prudente. En fin, que él vio que encajaba con él perfectamente. Declaración. Porque no hubo tal. ¿Tú cuántas veces bailaste agarrado antes de abrir la boca? Dos veces. ¿Dos solo? ¿Cuántas piezas, como se decía? ¿Cuántos bailes? Ah, un domingo. Estuve bailando un rato porque estábamos bailando antes... Cuando ponían lento. Y ponían lento. Vamos a lo largo de lento. Claro. Y allí ya se podíamos hablar porque en la discoteca de Rápido, pues, no se podía hablar porque los altavoces eran más hartos que yo. Eso era muy bonito. ¿Ustedes se acuerdan? El que quería bailar suelto porque no tenía pareja, iba y le decía al de la cabina, pon algo para bailar, macho. ¿Te acuerdas? Vamos a intentar quedar. Le diste el primer beso, que yo creo que ni se lo esperaba, pero te tocó hablar con tu suegro, cosa que a ti no te hacía gracia ninguna. Te imponía un poco. ¿Por qué te asustaba un poco tu suegro? Muy harto, muy grande. Y lo que era peor que... Y yo me voy a fumar un cigarrillo. Y cuando termine de fumar un cigarrillo, me voy. Y casi me quemo los dedos. Pero noto bastante que había una persona allí, en una tabernilla, en un bar, que estaba un poquillo... Y se dio cuenta del asunto, dice, ten cuidado que detrás tiene un palo. Me dijo, dice, y ya me entró gana de... Pero que chévalo y me presente a... Que te dijo el del bar, para meterte más miedo, ten cuidado que lleva un palo. Que tenía un palo, eh. Este hijo de su madre. Se dio cuenta que yo iba a lo que iba, pues ya me habían visto pasear. Y hay cobardado, claro. Y se ten cuidado que detrás de la puerta tiene un palo. ¿Y entraste? Y yo no lo eché cuenta. Y a tanto no creo que llegue, porque yo... Hasta que llamé, pum, pum, que vengo aquí a hablar con usted. Mi sorpresa fue que era un... Y es, todavía. Una persona maravillosa, una persona tierna, una persona que daba gusto hablar con él. No, una persona, que sepan ustedes, cuando él entró totalmente acobardado, el que se echó a medio llorar fue el padre. Ah, no, yo le tuve que echar la mano por lo alto. Y viste que lo que vengo es a... A formalizar la relación con su hija. Y él se puso temblón, dices tú, se emocionó. Sí, sí, es muy corto, el hombre es muy corto, pero muy buena persona y muy apañado y los quiere un montón. Bueno, tuvo que consolar al suegro. Al mío le pasó lo mismo. Le dijeron los vecinos, lo que te has echado en el lomo. Sí. Y hubo que consolarlo también. Bien, tuvo que ir a la mili este hombre que, piensen ustedes, es de Palma del Río y le toca a la mili Zaragoza. Pero no te conformas con Zaragoza, sino que te mandan para arriba. 150 kilómetros más para arriba, en Huesca, en Barbastro. Allí hace frescor extra largo. Pero menos mal que me mandaron buena fecha, Juan. ¿En qué fecha te mandaron? Me mandaron, yo llegué ayer el día 6 de enero. Me encontré con 15 grados a cero y sin agua y... ¿Sin agua por qué? Porque allí el agua era por depósito. ¿Se congeló? Y estaba en depósito... Y una cosa que no me gusta decirle, pero... Estuve 17 días sin bañarme. Ya, ahora me tiro menos, pero... 17 días sin bañarte porque no había agua, claro. No había agua. 15 grados bajo cero y no hay agua, ¿eh? No vas a calentar con un mechero un cazo y... Llegué a comer, a llegué a... Porque no se calentaba con... Teníamos un... ¿No teníais agua para beber tampoco? No, si para beber no había agua, para beber no había agua. Lo que hacíamos cuando íbamos a la Vardorria, que le llamaban Vardorria aquello, un campo de... Instrucción. Pues resulta que lo que echábamos... Yo le echaba... A la... A la cantimplora de chapa, pues le echaba nieve. Y yo ahora la caliento con el... Mechero y... Y hago agua. Sale agua. Pues no lo que es, yo no había que... Que llegué ya a la tarde de desesperación que... Me metí un puñado de nieve en la boca y se me puso la lengua quemada y todo. Madre mía. Bueno, tres días sin ver el agua, tres días. Aquello congelado, congelado. Cinco años de novios, noche de bodas, que no quiere recordar porque le hicieron una pirula a los amigos. Los amigos iniciaron en el transcurso de la boda un manteo. ¿Recuerdan ustedes lo de tirar para arriba el novio? Sí, sí, que como a Mauriño. Pero, como a Mauriño, pero con boda. Pero, ¿qué pasó? Que este hombre no sabía que los amigos tenían un plan. ¿Qué era? Que en el manteo se te cayeran... Las llaves del bolsillo. Las llaves de la casa. ¿Se te cayeran? Yo, como no confiaba en que me hicieran algo, pues yo no, las llaves no se las dejo a nadie. Aquí en mi bolsillo no están seguras. Pero claro, me mantearon y pues me cogieron las llaves. ¿Cuando llegaste a tu casa, qué te encontraste? ¿Cuando llegaste con tu mujer harto de boda y reventado? Como si fuera Navidad, pero con el papel higiénico de lámpara a lámpara, de cuadro a cuadro. Hicieron la petaca en la cama. Exactamente. Los carzoncillos me tienen freríficos. O sea, 50 o 60 canalladas que le hizo la tropa para reírse un rato. Eso se llevaba en aquellos tiempos... Hombre, en aquellos tiempos. Porque antes se llevaban esas cosas. Había personas que hasta le tabicaban la puerta. Con racilla, con yeso, con... Eso sí, eso sí me gusta. Eso sí me gusta. A ver, que te tabique en la puerta del dormitorio. Bueno. El caso es que dice él que entre el ruido que hicieron los amigos que fueron a poner todas las bromas y todas las trampas por la casa, y el que hicieron él y su mujer, la vecina, dice él, se levantó con cara de mesita de noche que la sacan a la luz del día. Vino tu hija, que de puro milagro, porque te dijeron, tú en cuanto tu mujer diga que tiene cualquier cosa, sal para el hospital. Y tú creíste a tus amigos, y tu mujer te dijo, me noto rara, y tú dijiste, vámonos. Vámonos y averiguamos esta vez qué pasa. Y llegaste justo. Pero yo creí que era casi un dedo. Yo iba también, iba yo delante de la ambulancia, pero a mí me extrañaba que aquello, al pasar por un pueblo, que había cristales, y veía yo la sirena, y esto, se lo están tomando muy en serio, veremos a ver si esto va de verdad. Y yo, tú le dices que te duele. Yo si te dice el médico que por qué viene tan pronto, tú dices que me duele mucho. ¿Y tú te querías que era de broma? Exactamente, yo creí que era una falsa alarma. Pues la falsa alarma estás en tantre público. Así es. Bueno, vamos a ir por partes. Matrimonio que va estupendamente, va sobre ruedas, 17 años lleváis casados, y dices que de repente a tu mujer le da por pensar, y tenemos aquí una persona contigo que corrobora esto que tú dices. Que yo estoy con mujeres, que yo... Que si mensajito, que si esto, que si lo otro, que ella piensa que yo estoy con alguien. ¿Tú le aclaras que no? ¿Tú se lo dices? Yo sí, yo se lo he dicho por activa y por pasiva, que yo no estoy con nadie. Yo en mi trabajo, y yo, pero como, yo como sea con la chispa, la chispa de la perrilla que hay allí. Y yo como sé que no, que no, que no, que no. Bueno, esto coge el punto de que es ya obsesión. Exactamente. Tú hiciste lo posible por salvar tu matrimonio, pero los tres últimos años fueron... Exactamente, yo los tres últimos años yo he luchado para que no se rompa la familia, para que no se rompa el matrimonio. De hecho, tú intentas, por ejemplo, acercamientos que pasan por una atención, un ramo de flores. Exactamente, y casi no lo agradeció, para no decir que no... Que lo tiró. Que no reaccionaba con nada. Ni dormían juntos, ni hablaban, si hablaban era para discutir, la cosa va cada vez a más. Tan desesperados que habláis con tus suegros. Exactamente, yo por dos o tres veces... Por dos o tres veces fui yo y hablé con ellos. Mira que esto no va bien, que esto así la convence, que cree que yo estoy con alguien y yo no. Yo mi trabajo en mi casa, mi casa en mi trabajo, no hay más. No tengo otra... Y cuando he ido a algún bar, cuando he ido a alguna discoteca o a la playa, con ella siempre. Con ella y con mi hija, los tres. Una vecina, muy amiga de ella, le dijo, te estás equivocando, no seas así, que Enrique no tiene nada que ver con esto, que sabemos perfectamente su vida, que no seas tonta, que estás cometiendo un error, no sirvió para nada. Hasta que un día se produce tal estado de nervios por parte de esta mujer, que te ves obligado a llamar... A la Guardia Civil. Llamé a la Guardia Civil porque ya desesperado, yo no sabía ya qué hacer, yo... No sabía ya qué hacer. Ya había agotado todas las posibilidades de salvar matrimonio. Todas. No me quedaba otra opción. Y llamé a la Guardia Civil si me podían ayudar a ver si era... que estaba nerviosa para llevarla al médico, para... me dijera alguien qué puedo hacer. Pero mi sorpresa fue que cuando llegó, que el que estaba nervioso era yo. Porque me le iba a explicarle, con pelo, huesos y señales, yo tengo otra forma de hablar y yo... El que estaba nervioso era yo. Y le dijo la Guardia Civil... Y dice, señora, si su marido la molesta o la agrede o la insulta, nos avisa y nos llevamos detenidos. Bueno, no preocuparse, eso no me va a ocurrir. Yo estoy aquí ya, yo ya he luchado lo que tenía que luchar. Y ya no lucho más. Si se quiere... Si ella no quiere luchar, que no luche yo. Yo voy a luchar por... Por cerrarme. Pues cuando todo se aclaró, la propia pareja de la Guardia Civil... Le dijo a esta señora... Cuidado con lo que usted dice, señora, también, porque nos llevamos a su marido. O sea, es que son cosas muy serias y ya sí que se puede generar un problema que no sé si todo el mundo es consciente de lo que se puede provocar en este tipo de situaciones. Ese día, después de 25 años juntos, acabó su matrimonio. Todavía tú sigues sin saber por qué pasó esto. No, no lo entiendo. Yo me preguntan la gente y no sé qué... Mira, ¿qué quiere que te diga? Cuando tú te enteres y algún día tú te enteras, pues me lo dices. Porque es que yo no lo sé. Porque es que yo he intentado ser una persona correcta. Que eso es muy difícil de... Pero por lo menos lo he intentado. Y en el camino que mis padres me han enseñado. Y que en mi sociedad veo un trabajo, mi casa y que no parte ni gloria y pa'lante y... Lo veo aunque se pueda. Se va a morir, dice él, sin saber por qué a su mujer le dio por tomar esta fijación. Pero han pasado dos años. Lo único que quiere es una mujer que le devuelva la ilusión. Él lo ha intentado antes de venir aquí. Lo cierto es que ha encontrado el rechazo. Nadie toma café allí en su pueblo. Sí, sí. Y él dice, yo solo no soy nada. Mi hija tiene la edad propia de la persona que en cualquier momento se independiza. Y por ello busca una mujer de qué edad. De mi edad más o menos. De 40 o 50 años. Año arriba, año abajo. ¿De dónde? De lo más cerca posible, Juan. ¿De lo más cerca posible de dónde? ¿De Triana o de tu pueblo? De lo más cerca de mi pueblo. Vale. De Córdoba, de Sevilla, de mi casa. No se puede retirar mucho porque tiene su trabajo y su hija allí. Exactamente. Busca una mujer para toda la vida. Sí, sí. O sea, una mujer que esté en garantía. Que me dé seguridad, tranquilidad y... ¿Y si tiene algún hijo con 45 años te puede llamar una mujer o con 40 te puede llamar una mujer y tener un crío de 10 o de 12 o de 7 o de 15? Sí, sí, claro. No hay problema, ¿no? Ya se averiguaría, ya se solucionaría los problemas o lo que hubiera de... Y cariñosa. Y cariñosa, exactamente. Una buena persona. La hija de este señor, Vanessa, confirma que su padre jamás fue infiel a su madre. Me gustaría que esto quedara claro por la señora que pueda llamar. Y que ella cree que no diste motivo alguno para que su madre imaginase tal cosa. Y cree también su hija que no pudo ser más bueno este hombre con ella. Simplemente para que la señora que acaba de llamar y otras que han dejado su nombre... Esa es la percepción que tiene su propia hija de lo que este hombre ha hecho durante el matrimonio. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bienvenida al programa. ¿Cómo te llamas? Mira, soy María Ángeles. María Ángeles. Sí. Pues te dejo hablando con Enrique, adelante. Pópinamente. María Ángeles, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por llamar, mujer. Pues nada, nada, hijo. ¿Qué? ¿Cómo...? ¿De dónde eres, por ejemplo? ¿La edad? ¿Estás aquí? Pues mira, pues soy un poquito viejito. Soy de Sevilla. ¿De Sevilla? Sí. Sí, sí, sí. Tengo 49 años. Sí. Soy viuda. Sí. Tengo dos hijas ya, cada una con su pareja. Sí, sí, sí. Soy abuela. Vamos. Tengo una nieta de tres añitos. Sí. Y, bueno, me ha parecido buena persona. Y por eso llamo. Muchas gracias. ¿Eres una mujer hogareña que busca una relación formal y una persona cariñosa? Por supuesto, Juan. Por supuesto. Bueno, pues, yo no sé, porque la señora ha dicho que está viuda, con 49 años, eres una mujer joven, que no tienes nadie a tu cargo. No sé si trabajas, no sé si algo te ata a Sevilla hasta el punto que en el caso de que os llevaseis bien o quisierais estar juntos. Entonces, ¿tú podrías vivir fuera de Sevilla? ¿Podrías vivir en Palma? Sí, sin problema ninguno, Juan. No, porque yo cobro mi pensión y, bueno, me he subido a cada una y no me he atado a nada. Vamos, tendría que venir porque, por supuesto, tengo mi casa, mis hijas, mi nieta. Hola, 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 si ya te escuchas. Yo soy, hombre, que yo todavía estoy una persona atada, que estoy activo, que estoy en mi trabajo, que es mi trabajo del campo y tengo más amarre que la persona que... Ya. ¿Para ganarme la vida y eso? Por supuesto. Bueno, pues eso ya lo habláis vosotros, comenzáis a trataros, empezáis a hablar por teléfono, a ver si la cosa se da bien y en el caso de que os conozcáis ya os plantearéis otras situaciones. Pero por ahora, tu interés por él queda claro, él coge el número de teléfono que le vamos a dar y te llamará y, como hemos dicho con anterioridad, es el principio. Vamos a ver cómo discurre la relación. Un beso. Gracias por llamar, Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba nervioso Enrique, pero ya se le ha pasado. Ya sé. Una vez que se acaban normalmente los nervios, ¿verdad? Se te pasan. Y sin pausa, Juan. Y vamos a hablar con una señora que ha venido detrás de esa rama de naranjo que Rafa ha cogido de un Belén y que ha servido para que ella viniese oculta totalmente. Nadie sabía que era ella, que no. ¡Juanita! Sí. Juanita, ¿de dónde vienes? De Almería. ¿Pero de qué sitio de Almería? De la Norea de Garra. O sea, pertenece a elegido. Sí. ¿Cuántos años tienes, Juanita? 67. 67. 67. Estado civil. Viuda. ¿Hace cuánto tiempo? A 16 años. Hijos. Tres. Esta mujer solo se lo ha dicho a su cuñada. Justamente, sí. Cuñada que ha venido acompañando a esta mujer y a la que debemos dar gracias porque ha hecho un viaje de los más largos que se pueden hacer en el interior de Andalucía, elegido Sevilla. Y tal era su celo, porque nadie supiera que venía, que cuando le han entrevistado a las compañeras hablaba en voz baja si oía que alguien pasaba por la calle, porque tenía la ventana abierta. Sí que es verdad, me desea la compañera y dice, ¿por qué hablas tan bajito? Digo, porque tengo la ventana abierta y si pasa alguien ahí por la calle, pues me siente. Digo, yo no quiero que se entere nadie. ¿Pero tanto te preocupa el qué dirán? No, porque, Juan, yo me gusta, o sea, yo era lo principal mi hijo y yo. Lo demás, digo, cuando yo esté en el programa, mientras ni pío. Lo principal, sí, pero te preocupa el qué dirán. Sí, pero que mientras yo no quería que se hubiera nadie, nada, ni pío, nada, mi hijo y yo. No, mi cuñado también, pues le voy a ir conmigo y ya está. Porque tú sabes que aquello, allí se le da gente a hablar, a hablar y me han... Cosa que tú no harías nunca. No, no, por supuesto que no. No. No, realmente que no, 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 no. No esperes que ella... Salvo lo que yo digo, Juan. Sí. Sí. Juanita dice, yo, por acabar con mi soledad, ¿cómo estaré de mal? ¿Cómo estaré de desesperar que yo sería capaz hasta de ir al Juan y medio? Sí, señor. ¿Cómo estará de mal para venir a parar aquí? ¿Qué es desesperado? Es horroroso, malísimo. Nadie en su pueblo sabe que está aquí, pero porque hay muchas personas mayores que podrían criticarla. Y la frase famosa, mírala. Eso. Va a la televisión porque no puede pasar... Sin macho. Eso es lo que decís vosotras. Y no es así. Yo, no. ¿Tan necesidad está? No. ¿Está tan calentorra que tiene que ir allí a la televisión? Eso es lo que decís. No, 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 no. Es para estar acompañada, ese hombre que llame. No, pero la letriana lo dicen. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Nada. ¿Vosotros no decís eso? Voy a que tome un panenguito. Nada. Eso es para que llame, si llamas a alguien, pues supuesto que espero que sí, esté a gusto. De hecho, yo también nos respetemos y vayamos donde podamos, buenamente, y terminar con la soledad, que es muy dura y muy mala. ¿Cuántos años llevas llamando? Uy, más de dos años y medio. ¿Y saben ustedes lo que ella dice? He venido porque en mi pueblo no hay hombres, pero les tengo que mostrar un papel que obra en mi poder y que va a dejar a esta señora totalmente en ridículo después de la publicidad. Muchas gracias, público. 5 y 22 minutos, estamos hablando con Juanita, que nos viene de elegido, aunque no se debe enterar nadie, silencio, chitón, porque no quiere que las lenguas de doble filo ejerzan su función dañina. O sea, la vecina del que está sentar fresco triturando. Tiene 67 años, viuda hace 16, tiene tres hijos, ¿alguno en casa? Sí. Pero ese se lo he dicho yo, Juan, digo, espérate que vaya al programa, hasta que yo no tenga algo, entonces tú ya te desprendizas de la casa. Y en cuanto lo tengas, patada y a la calle. Justamente. Muy bien. Digo, párate un poquito. Nadie, recuerden ustedes, sabe que ella está aquí. Me da la rostra sola. Ha sido muy discreta y si está aquí y lo hace es porque en su pueblo no hay hombres. ¿Cómo que no hay hombres en tu pueblo? No, Juan, no, no hay hombres, porque los poquitos que hay, parece que están un poquito apagados. Tengo el censo de elegido. Sí. Y que sepas que hombres hay 44.147 hombres. ¿Dónde están metidos? Que allí no se ven. De los 44.000... ¿Está en la vía la manteca? No, de los 44.000 no le valen todos. Los niños no cuentan, los que son muy ancianos tampoco. Tampoco, los jóvenes tampoco. Y hemos pensado que de 60 a 69 son los que a ti vendrían bien, bien. Pues en el ejido hay 1.332 hombres de tu edad. Pero bueno, mira, Juan, yo voy a los bailes con mi amiga. Bailamos. Una vez es suelto, otra vez es paso doble, pues en pareja. Mira, yo no soy mujer de alanzame a ningún hombre. ¿Cómo que no? No, no, yo no soy mujer de esas. No me han dicho eso, pero bueno, vale. Pero que miran, que yo hago, voy bailando y yo río, los miro, pero ni por esas. Y se pega la barra a beber, pase el lápago, por los poquitos que hay allí cuando estamos en el baile. Entonces digo, estos hombres están fríos, ¿qué les pasa? ¿Tú, por ejemplo, has ido bailando el cha-cha-cha alguna vez? Sí. ¿Y te has acercado a chachear con alguno? No, pero me ha acercado y lo he mirado, me sonrío, pero ni por esas. ¿Nada? Nada, pasa el lápago allí en la barra, no sé, menea, ¿qué le pasa a los hombres? ¿Qué pasa, no hay sangre? Están helados, congelados. ¿Eso pasa a vosotras también? Congelados. Mira, dicen que sí por allí detrás, una rubia que dice... Sí, ¿no? Allí está destrozada una de risa como diciendo, madre mía que esta señora está contando lo que me pasa a mí todos los días en la discoteca. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí la vas a descubrir, está escondiendo la cara, mírala. Mírala. Bueno, está avergonzada porque no quiere que la recuerden en la discoteca, sí, pero bueno. Bueno, pues esta señora dice que en su pueblo no hay ambiente, que lo ha intentado, que se insinúa dentro de lo que a ella le permite este tipo de situaciones. Sí, sí. Y en el ejido hay mucho ambiente, yo les advierto que realmente es un pueblo que nació hace muy pocos años, tuvo independencia como municipio, en el año 82, que es algo, conviven 29 nacionalidades censadas en el ejido. La mitad de la población es inmigrante y es, atención, el lugar del mundo con mayor cantidad de invernaderos, del mundo. Sepan ustedes que casi el 40% de la superficie del ejido está dedicada a los invernaderos. Y que con solo esa parte que ustedes ven, ahí ven los centros de intercambio y de comercio, solamente con la superficie del ejido se le da de comer a toda Europa. Esto es digno de tener en cuenta. En fin, sus estudios sobre el tratamiento de la tierra y del consumo del agua dan la vuelta al mundo. Han venido de California a aprender a ver cómo nos manejamos y evidentemente eso genera una cantidad de situaciones muy extrañas. Por ejemplo, durante mucho tiempo ha sido el municipio de Europa con mayor cantidad de sucursales bancarias en función de la población que ha tenido. Yo sé que están viendo ustedes en la actuación de los Rolling Stones que han llegado a tocar en el ejido, dentro de la gira que hicieron. En fin, el ejido es una ciudad muy particular. Esta señora también va a esa playa. Y sepan ustedes que sí que hay hombres, pero parece ser que ninguno se interesa por esta mujer como a ella le gustaría. En fin, hay un peligro, hay algo en el ejido que allí se valora mucho y es que ella dice que contra las rubias de ojos azules, para que ustedes lo sepan, ¡las rusas! Las rusas son un peligro, ¿eh? Yo no voy a decir peligro, pero yo soy rubia, pero yo, o sea, que yo no tengo que encontrar nada de ellas, pero eso también hace mucho. Pero competencias tuyas son. Sí, sí, también ayuda a que las cosas... Allí durante mucho tiempo, y alguna vez lo he dicho en el programa, el cura, esta es una broma que circula por allí, el cura al casar a la gente decía, y hasta que la rubia os separe, hasta que la rusa os separe, así se decía en el ejido. Ha habido muchas situaciones de este tipo, muy conocidas. Los hombres que quedan libres, que no están con la rusa, dice ella, que nada de nada, a pesar de las insinuaciones. Nada, nada. Y no ha parado de intentarlo. Por ejemplo, si están bailando las dos amigas juntas, y tú te sueltas un poco... Sí, y me acerco más, y los miro, y nada, y ellos... ellos charlando... ¿Has probado a enseñar el liguero? No, eso no. Yo, te he dicho, yo soy mujer de alanzame, ¿no? Yo no me lanzo a ningún hombre. A mí me da resultado, ¿eh? Yo enseño el braguero y se cae media pista allí en la... No, no, no. No, pues soy muy sexy yo. Total, esta mujer que se arregla hasta para comprar el pan. Sí, sí. Yo no salgo a comprar pan sin arreglarme, pinta mis labios, y yo sí. Soy muy poqueta. Pero llevas 16 años viuda. Sí. ¿En 16 años no has conocido a nadie? Nadie, 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 nadie. A mí me da, no, no. Por eso digo, ¿qué pasa a los hombres? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? La cosa está muy mala. La cosa está muy mala. Bueno, tiene esta mujer un hijo en casa, que tiene 38 años, al cual ella le ha pedido, por favor, espérate a ver si encuentro algo. Sí. A lo menos que no esté sola ya, digo, aguántate un poquito. ¿Te da miedo quedarte sola o qué es lo que pasa? Eh, miedo. Esta es roja. Me vengo abajo. No, no. Es superior a mí. Superior a mí. ¿Pero te ha pasado algo alguna vez? ¿Te han dado algún susto o algo? No, susto no. Pero mi cuerpo lo rechaza. No, no, no. No lo aguanto. No soy capaz. No. Bueno. Lo peor dice la noche, porque durante el día medio y medio te distraes. Sí, 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 sí. La noche horrorosa, horrorosa. A las seis en casa y hasta el día siguiente. Sí, sí, sí. Se pasa muy mal, muy mal. ¿Tus hijos qué dicen de que venga? Oye, ellos, los primeros que me apoyan. Sí. ¿Pero para librarse del mochuelo o por qué? No, 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 nada de eso, nada. Porque ella dice, mamá, todavía eres joven, tú todavía puedes tú pasarlo bien, que estás activa, que estás bien. Digo, por supuesto. Estás muy bien de salud y todo, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Pero no eres de elegido. ¿Dónde naciste tú? Yo nací en Aguilar, provincia de Goruba. En Aguilar de la Frontera. Sí. Pero fuisteis a Almería buscando una mejor vida. Sí, mi padre. Sí, sí. Porque tu padre tenía un puesto de carle en la plaza. Sí, pero no le fue bien, le hablaron de Almería y se vinieron para Almería. Bueno, aquí encontró trabajo rápido, dice ella, si bien es cierto que a jornal, no como estaba entonces, que tenía un puesto de carne en el mercado. Sí. Pero tu padre fallece muy joven. Sí, sí, sí. ¿Te sacan del colegio para qué? Sí, para cuidar a mi hermana más pequeña. ¿En qué ayudabas tú a tu madre, que tú recuerdes? Yo, en cuidar a mi hermana, pues, en fragar suelo, en barrer, en hacer las tareas de las casas. Dice esta mujer que ella ha estado antes fregando que jugando. Sí, sí. De que yo de niña, pensé que no era niña, pensé que yo tenía más años, porque a mí me gustaba la tarea de la casa, la faena. Las generaciones actuales que, con tanto cariño, bien sea para una crítica buena la mayoría o para alguna mala, nos escriben al programa, se quedan sorprendidos de las cosas que ustedes cuentan. De verdad, señoras, no saben, y caballeros de cierta edad, que hay muchas personas que ignoran cuál ha sido la vida de ustedes. Ni el sacrificio, ni las vacaciones, ni el aire acondicionado, ni los viajes, ni tener diez vestidos en el armario. Todo esto la gente de hoy no lo concibe. No saben que ustedes han pasado por eso y cuando lo descubren, se sorprenden. Algunas cartas que recibimos son realmente conmovedoras, de gente joven que no tenía ni idea que sus mayores lo habían pasado tan mal. Porque no se han parado a escuchar seguramente a los que tenían cerca y se hubiesen alterado. Pero para volver a resituarlos en cuál ha sido la vida de estas personas, ella dice que uno de los momentos que ella conserva en su memoria con mayor sorpresa y agradecimiento fue el día que por la puerta de su casa entró... Una fregona, la fregona para poder fregar suelo desde ya. Una fregona. ¿Y no tenés que tirar al suelo? Con un cartón para fregar suelo. O sea, tú fregabas... El suelo con un pantalón... ¿Primero ponías...? Un cartón para arrodillarme. Entonces, con un pantalón ya ni una de ellas que le había desechado, de mis manos, pues con eso fregaba el suelo. ¿Se acuerdan? Yo de niño, y las personas mayores se acuerdan seguro, ¿recuerdan haber visto en todos los mercados y en todas las tiendas, ¿recuerdan aquella goma espuma que tenía la forma de las rodillas para ponerla para arrodillarse? ¿Se acuerdan de ella o no? Entonces, las señoras ponían una mano, recogían la goma espuma así, se la adelantaban y ponían las rodillas y avanzaban. Pero ahora que yo hago memoria, y era yo un niño y recuerdo ver a la gente, por ejemplo, limpiando de rodillas el hall de un hotel. El cubo, que lo movían con la mano, mojaban, escurrían, que era algo impresionante ver esa superficie y aquella mujer sola limpiando algo que inmediatamente le pisaban, claro. En fin, esta señora hizo la comunión con 11 años y dices que no te olvidarás de las vendas. ¿De qué me estás hablando? Claro, Juan, porque yo hice la comunión con 11 años, yo desarrollé con 11 años. Desarrollaste con 11 años, pero bueno, todo el mundo lo desarrolla. Espérate, que no te he terminado de hablar, te espérate. Muy bien dicho, muy bien dicho. Sí. Entonces yo tenía mucho pecho. ¿Mucho pecho? Sí, con 11 años, sí, sí, hijo mío. Entonces, claro, cuando yo fui y me llevo mi madre, que fue a tomar en Almería, echamos la foto, pues claro, eso no estaba bonito que yo se me notara el pecho una niña de comunión. Pues si ahora vas a ponerme vendas, vendas en el pecho, que no es, que yo iba ahí a presionar y te viva. ¿Estamos todos locos o no? Que a la chiquilla de 11 años le metan la venda y aprieten para que no se denote, para que una mujer que hace la comunión no puede tener pecho. Pero ¿cómo ibas a tener tanto pecho? ¿Tenías de niña? Sí, 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 sí que tenía, sí. Y yo decía, andi, te voy a dejar la casa para quitarme yo mi vestido y mi venda y mi pecho al desuelto. Alá, tan a gusto. ¿Ustedes creen que exagera un poco? No, 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 Juan, no. No. ¿Ustedes creen que una niña de 11 años va a tener tanto pecho como para que le recomienden que la venden como una momia? Que lo que ella quería cuando acabó la comunión era irse para la casa para quitarse las vendas que se moría. ¿Ustedes creen que exagera? Hay gente que duda, ¿no? Pues yo tengo una prueba de que lo que ella está diciendo es verdad y ni siquiera ella sabe que yo lo sé. Ah, pues no lo sé. Tengo una prueba, atención, que me ha llegado desde elegido. Tenemos en el programa para demostrar que ella no exagera y que con 11 años tenía lo que tenía. ¿Esto es una 100? Ella iba a 100. Claro, con esto la chiquilla pues hubo que vendarla. Sí, con este sujetador la madre la mandaba a la tienda por una roba de papas y lo traía en el sujetador. Pero señora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No había visto? Señora, ¿que usted también tiene la 100 o qué? ¿Ah, qué es? ¿Es suyo? ¿Es suyo? Devuélvese, Antonio, devuélvele el sujetador a la señora. Que nos lo ha prestado para la broma. Si quiere se lo pones aquí o pasa ahí detrás y se lo pones. Vuelve, señora, su sujetador. Gracias. Nosotros contamos por la colaboración de cualquier persona del público y lo agradecemos. Pero no se dio cuenta de que ella llamaba la atención, que estaba muy desarrollada, hasta que se lo advirtió su propia hermana. Y esta mujer, fíjense ustedes cómo era la vida de entonces. Jóvenes que ven el programa. Esta señora pasaba vergüenza, como muchas de ellas, por comprar ropa interior. Y tenderla en un lugar que la viera un hombre, ni de broma. No. ¿Tú, de niña, te compraste alguna vez ropa interior? ¿Los sujetadores? ¿Me lo hacía yo a cadeneta? ¿Yo me lo hacía cadeneta? ¿Los sujetadores? Sí, 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 a cadeneta. ¿Te hacías tú los sujetadores con...? Sí, sí, sí. ¿Pero si eso? Sí. ¿Y eso no es molesto, el dibujo de...? Nada, nada, nada. Iba a estar a gusto. Uy, más bonitos que todo. ¿Me recomiendas que me haga yo un tanga de cadeneta? ¿Puedes? Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Hombre, le digo una cosa. Se clarea mucho con la cadeneta, ¿eh? Se ve venida de enemigo. Cuidado. Pero lo que va a ser más fresco que... Más fresco, justamente. Más ventilado. Pero en Almería se puede ir en cadeneta, no pasa nada. Ahí el clima acompaña. Bueno. Con 15 años, primer pretendiente, un muchacho del que aún se acuerda, pero que no llegaste a nada de nada con él. ¿Por qué? No, porque no me gustaba, porque éramos pequeñitos. A mí no me gustaban. Pero si tú eres pequeñita. Vamos, pues, Juan. Yo vine aquí para buscar una pareja. Por lo menos, no tan alto como tú, pero levántate, que yo me ponga a tu lado. Tú levántate. Levántate. ¿De acompañarme? Mira, a ver. Uno, uno, setenta. Uno, setenta. A ver, qué onda, mira, mira. Claro, ¿dónde estamos? Allí. Dos, setenta. A ver si nos estás, pues mira, mira, allí. Claro, hijo, ¿eh? Sí. No hay tanta diferencia. Porque si tenemos que echar una pieza, imagínate. Bueno, mira, bailamos, vamos a quedarnos. Mira, estoy bailando, anda, va. Qué barbaridad. ¿O sea que sí? ¿Pero cuánto mides? Yo miro. Uno y medio quizás no llegue, pero no me da igual. Yo quiero uno de... Que mira uno, setenta. Yo mire para arriba, para arriba. Pero escúchame, imagínate que tú y yo estamos saliendo. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Tú te vas a pasar el día con las cervicales hechas trozos? No. Un poquito más bajito que tú. Un poquito más bajo, pero... Pero no pequeñito. Yo no. Que me gusta lo alto. Es que no sé si se ve... Es que de ahí no se ve el perfil. A ver ahí. Mírame ahora. Para que vean ustedes que ella tiene que mirar así. Sí. Uno setenta, uno setenta y largo. Pero dígate lo que yo tengo que decir. No sé en qué cámara estamos, leche. Estoy loco ya. A ver arriba. Aquí. A ver. Yo tengo que hacer cariño para... ¿Así? ¡Qué bien! Mira, tú no te estoy cómodo. Me tengo que caer sobre ella. ¿Está muy bien? Sí, muy bien, ¿verdad? Gracias. Siéntate. Siéntate. Que lo quiere alto ella. En fin. Total, que le gustan los hombres que miden al menos uno setenta. Que también le digo, serían veintitantos centímetros menos que yo y quedaría un poquito más... Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy majo. Bueno, pues esta señora no solo iba al cine con su madre, sino que también ibas al baile con tu madre. La gente sabe valorar. Si a ti te invitaban en un cortijo, o tú te enterabas, en un cortijo que estaba a cuatro kilómetros, ¿no había camino? Nada, nada, nada. ¿No había luz? No, no, no. Eran veleas nada más, una velea, una velea. Una velea de caballería. Sí, sí, sí. Para ir a tal sitio. ¿Y tu madre? Con nosotros. Al baile mi madre con nosotros, así mi madre con nosotros. ¿Y el baile acababa a las cuatro de la mañana? Pues allí mi madre sentada, baila así ya. ¿Tu madre bailó alguna vez? No, mi madre jamás, nunca en la vida. ¿Y qué hacía tu madre? Allí sentada, viéndonos, vigilándonos, y ella el loro de su hija. Bien, piensen ustedes, por favor, una madre llevaba a una hija a cinco o seis kilómetros por una vereda de caballos. ¿Y la veis con linterna? Que había charco y una vez cuando venían, ¡ah, aquí hay un charco, apartaros! Que nos mojamos. Con la linterna, con lo que llevara, con el farol, iban alumbrando y llegaban allí. ¿Esa madre, vigilando a las hijas, llevaba de comer algo? No, si era de noche, con nosotros a la linterna de noche, Juan. ¿Para ir al baile? Pero ¿y hasta las cuatro de la mañana tu madre no comía nada? Llevaba un café, un cafelito del bar, que allí había un bar. Sí. Oye, que nosotros llevamos cenar de la casa. Si cenaba, primero se comía. ¿Recuerdan eso también? Vosotras salís de vuestra casa a cenar. Claro. Que no diga a nadie que habéis ido a comer a otro lado ni con hambre. ¿Se acuerdan de eso? ¿A quién le han dado por debajo de la mesa una patá por comer mucho? ¿Recuerdan eso? Sí. Que nadie se daba cuenta porque en un lado estabas tú comiendo y en el otro lado estaba tu madre así. A ver si llegaba donde estabas tú para darte la patá por debajo. ¿Se acuerdan o no? Joder. Qué atrasos, qué mentalidades, de verdad. Bueno. Total, que esa mujer se sentaba allí pendiente de que ningún muchacho se puede pasar. Pero un vecino tuyo te sacó con la vigilancia de tu madre. Sí. Sí. ¿Qué tal pinta tenía el muchacho? Oh, estupendo. Una percha. Ya ves. Estupendo. ¿Qué pasó el otro sábado? Pues que bailemos juntos. Y después entró a mi casa y ya le pedió permiso a mi madre y entró a mi casa a hablar conmigo. Entró a tu casa ahora contigo. ¿Y en qué consistía la visita que él hacía? Pues para, o sea, conocernos, ya no conocíamos, porque desde que nosotros nos fuimos a las norias, ya lo conocíamos nosotros. Bien, pero él entraba en tu casa. ¿Y qué hacíais en tu casa? Ah, yo sentaba y mi madre ponía ese ganchillo. Para que las manos te lo ocupaban y no estuviéramos para no hacer nada. Claro. O sea. Allí ya sentaba allí en la mesa de camilla todo alrededor. ¿Y tu madre vigilando? Y miraba a mi madre con siete ojos. ¿Y para que estuvieran las manos en lo alto de la mesa? Y ponía ese ganchillo y ese ganchillo. ¿Y tú haciendo sujetadores? Sí, hombre, claro. Claro. Imaginaros cómo volvía para atrás el muchacho que la veía ya haciendo sujetadores. ¡Talla 100! Y esto, y mantelería, haciendo de puntos. Pero no lo entiendo. Lo lógico es que el que hiciera las mantelerías fuera el muchacho. Para que tuviera las manos ocupadas, ¿no? No. En fin, no sé, ya, de esto me lo estudiaré luego. Bueno, como mucho, lo acompañaba a la puerta y los pocos besos que le dio fueron robados en la mejilla. Sí, sí, sí. Y mirando para que mi madre no fuera a sonar a la puerta y nos viera. Pero si pillabas cacho cuando ibas o venías por la vereda. Claro, que a lo mejor le damos la idea de quedarnos un poquito atrás y mi madre se adelantaba, pues para que, pues, un beso pero robaba a flexión. Pero tú dices que tu madre era muy puñetera y que estaba muy pendiente. Sí, sí, mi madre que te engloria, sí, sí, sí. O sea, se ve que su madre alguno robó también en las veredas, ¿sabes lo que te digo? Eso es ley de vida. Bueno, su madre nunca la pilló, pero ella dice que su primer beso, ¿qué sentiste cuando te dio? Uy, me entra un pelo frío, uy, Juan. Yo digo, uy, qué hermoso que es esto. Sí. ¿Te gustó? Sí, hombre, mucho. Bueno, pues una vez que su novio, fíjense, ¿su novio era de profesión? Era de... Uy, de... ¿La construcción? Vale. Albañil. Albañil. Y le dieron un solar. Sí. Y dijo, nos casamos cuando acabe... La casa. ¿Cuántos años tardó en construirla? Pues nosotros tuvimos cinco años y algo, ¿no? ¿Estamos cambiando? Cinco años, cosa que a ti... Claro, él hizo la casa y tú hiciste... Yo me hice, pues mi ajuar. Claro, y mi sujetadora de cadeneta. Hombre, hombre. A ver. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado de una niña que hace la comunión, que tiene exceso de pecho? Que luego le ha dado vergüenza ir a comprar eso por exceso de pecho. Que se los hacía ella en casa. Que se los hacía de hilo. Sí, sí. Y se acabó el hilo en Andalucía. Hasta que ella... Con la uja de coche. De cadeneta. Hay personas que tienen mucho pecho. Y luego hay personas que uno no se cree que además, con las operaciones que se pueden hacer actualmente, se haya puesto tanto pecho. Pero les voy a decir aún más. Resulta increíble ver que alguien utiliza esos pechos para hacer lo que van a ver en las imágenes que les vamos a mostrar. Vamos a empezar por mostrarles señoras que tienen pecho abundante. Por ejemplo, como esta. ¿Ven ustedes? ¿Vale? Esa señora... Esa señora... Ese pecho que ustedes ven ahí... No crean que está operada. No crean que está operada. Esta señora sí está, creo, operada. Esa nariz no es suya. ¿Vale? Esta señora no está operada. Es un pecho natural. ¿Vale? Es lo que se llama un pase... Vean ustedes. Ella fue a comprarse un bikini. Verán ustedes. Pero le dijeron que las lonas de circo se habían acabado. Y se tuvo que apañar con un... Y luego está... ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que exagera? No hay truco, ¿eh? Les juro que esa mujer existe. Y no sé si es que ha querido... No ha querido... Batir el récord del mundo. Pero podría haberlo hecho. No sé lo que pesa cada una de las glándulas mamarias. Más conocidas como pechos. Pero... Eso... No sé qué opinan ustedes. ¿Creen que es cómodo para dormir boca abajo? ¿En algún momento le va a tocar la almohada a esa mujer la cara? Pero... Atención. Uno puede tener esos pechos. Estamos mostrando algunos. Personas que han ido a entrevistas en televisión. Precisamente. Esta señora que ustedes ven en pantalla... Pues también tiene... Bueno, pero está más proporcionada. Tiene mucho de todo. Esta señora, pues se ve que también ha traído... Que... En fin, que tiene... Y luego... No sé, compañeros, confirmarme si podemos mostrar lo que alguna de estas señoras... Cómo se ha ganado la vida recorriendo las televisiones. En este caso creo que lo tenemos, lo podemos ver. Observen lo que esta mujer va a hacer. Porque ella puede romper ladrillos con los pechos. Y continúan las pruebas. Porque va a colocar una sandía. Ahí la tienen ustedes. Y con un pecho rompe la sandía. Imaginen ustedes que por lo que sea es su cráneo. Eso puede suceder. Vean ustedes lo que ha hecho con la sandía. En fin, tiene muchas utilidades. Vamos a ver por última vez cómo rompe las rasillas de ladrillo. Y ahí lo... Si bueno, o si ya quieren ver la sandía. Para que vean ustedes, esto es en un show norteamericano. Una mujer rompió sandías y ladrillos con los pechos. Hay de todo en el mundo, señoras y señores. Bien. Juanita se casó. Dice ella que no pudo ir de viaje de novio, pero no. Fuisteis a un hotel. Sí. ¿Una semana? Sí. ¿Y cómo? Pero una semana. Pero bueno, yo digo esto desde Almería. Una semana más. Esto no es un viaje de novio. Es un viaje de novio. Ahí te... Hace un viaje... Claro, como fue a Almería, para ti no es viaje de novio. No, no. Yo consideraba un viaje. ¿Por qué estás tan agradecida al tomate? Ah, porque no ha ido muy bien, Juan. El invernadero que hicimos nosotros. ¿Siete meses necesita el tomate de cuidado? Sí, sí, sí. De crianza, sí. ¿Habéis exportado tomate? Sí. ¿A qué países? A todos los países. A la... O sea... Es que nosotros echamos un almacén. Y ese almacén ya se ocupaba... Distribuía en el mundo entero. Sí, sí, sí. Sepan ustedes que gracias al tomate esta mujer cambió su vida en todos los sentidos. Desde tener vacaciones, tener una vivienda digna, tener un coche, tener... En fin. ¿Ha tenido una hija? Sí. ¿Que le ha dado algún que otro susto? Sí. Un día se perdió. Sí. Todo el pueblo sabía buscarla. Sí. Esta mujer gritando, llorando, aullando. Sí. Nadie la encontraba. Y su hija, diles dónde estaba. Pues en el jardín escondía. Pero claro, como yo tenía un jardín en la casa, teníamos árboles muy grandes y no estaba... Había muchas ramas abajo, pues ahí estaba escondida y no lo veíamos. Escondida y no contestaba la niña, con todo el pueblo buscándola. Pero es que la misma niña entra por la puerta, otro día, muerta prácticamente. Sí, sí, sí. Estaba yo pintando la cocina. ¿Y vais al hospital? Claro. Nos fuimos para el ejido, en el 4L amarillo que teníamos nosotros primero, porque yo, claro, lo anoté que veníamos, se caían, los ojos huertos, digo, uy, madre mía, esta niña... Dile al público qué es lo que había hecho, porque es una advertencia que se hace con todos los niños. Claro, un medicamento que a mí me mandó el médico para la recirculación, pero yo ya le había enjuagado el bote y estaba en lo alto de la nevera. Entonces ella había cogido una silla, se había subido y la había cogido. Le echó agua, y yo ya estaba enjuagado el bote, pero los recintos esos que siempre deja un poquito, aunque lo enjuague, pues ya se le había bebido. Y a raíz de eso, pues se me puso de esa manera y me la llevé para el ejido. Nueve días ingresadas, se salvó. Sí, gracias a Dios, sí. Pero menudo susto. Sí, sí, mucho. ¿Qué tal ha sido tu matrimonio? Estupendo, estupendo, Juan. Muy bien, muy bien. Maravilloso. ¿Los habéis llevado bien? Sí, sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Y dices que habéis trabajado, pero también disfrutado. Sí, también, también, también. Hemos ido a la sierra, a la playa, a la fiesta, todo lo que hemos podido, sí. ¿Han viajado? ¿Les gustaba mucho bailar? Sí, bailar, sí, sí. ¿En verano, playa, diaria? Sí, diaria. Lo liberaba, ha sido un mentero. Un matrimonio feliz. Hasta que su marido, la verdad, pensemoslo, 57 años tiene cuando fallece. Sí. Y a raíz de esto, a raíz de la enfermedad y todo lo que sucedió, se vendió en invernadero. Sí. Y desde entonces has trabajado en todo. Invernadero, almacenes, todo lo que podía. Por cuenta ajena has trabajado en todo. Sí, sí. Y ella piensa que de verdad está en condiciones de disfrutar de la vida, pero hay algo que se lo impide y es su soledad y que no encuentra compañero. Esta mujer que busca un hombre, ¿de qué edad? Yo, pues, de mi edad, donde tengo 67, pues 68, 69, hasta 70, pero de 70 para abajo. Que mira, recordemos, que tú lo quieres alto, más bien, unos 60, unos 70. Y si es un año o menos que yo, a mí me da igual. No te importa, ¿no? No me importa. Eres comprensiva, ¿no? Sí, sí, sí. Me da igual. Vale, que vaya poco a poco, pero ella es tan chica que, aunque vayas poco a poco, es que te sales. Sí. ¿Vale? Que le guste bailar y divertirse. Uy. Si es de cerca, mejor. Sí, sí. Un hombre limpio y cariñoso. Sí. Vamos a hablar con él. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y tú, Juan? Bien también. ¿Nervioso o estás bien? No, estoy bien. Estoy viendo... Es que me gusta verte todo el cachondeo que... Lo que liamos aquí. Eso es, esa. Bueno, dime tu nombre. Entonces, me ha gustado esta mujer, esta mujer porque es bailadora como yo, es cachonda, y entonces es guapa, y entonces digo que voy a hablar con ella. ¿Cómo te llamas? José. Pues, José, te dejo hablando con Juanita. Ella te pregunta. Adelante, Juanita. Muy bien. Buenas tardes, José. Hola, Juanita. Gracias por llamar. Pues, gracias a ti que te llamo porque eres muy guapa. Muchas gracias. Sí, eres muy guapa, muy alegre, bailadora como yo soy. Y entonces, por eso digo, vamos a ver si a ella le gusta, yo también como ella a mí. ¿Qué viuda? No, soy separado hace ya 16 años. ¿16 años? Sí. ¿Su profesión? Me imagino que se la hayan jubilado o no. Sí, no, tengo 69 años, voy a ir 70. Ah, 69. Sí, yo conozco las norias de Rafa y conozco la mojonera, Aguadurde. He estado bailando, he estado bailando y trabajando por aquí. Sí, ¿de dónde? Yo soy Duleila del Campo, de aquí de Armería. Duleila del Campo, Armería. Sí, 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 sí. Está en la alcina de Armería Lubrín. Sí, sí, Juan, sí. Pues, no sabemos si tienes hijos. Eso. ¿Hijos? Sí. Tengo un hijo con 44 años que tengo un nieto con 20 y mi hija 40, ya casado y viviendo en Armería. Ajá. Y ellos estupendos porque me gustan como una mujer. Sí, sí. Una pregunta, por curiosidad nada más, ¿tienes coche? No, yo ni tengo coche ni carnet, no tengo nunca. Aquí tenemos buena combinación con la alcina de Armería a aquí a una isla que pasa para Lubrín. Sí. La alza, es la combinación que tenemos. Sí, sí, sí. ¿Y llegamos a Ar... ¿Qué estatura tienes, José? Por 1,70 por ahí. Ya como se ha visto que su avís metido, ella y yo hacemos mejor pareja que tú y ella. Sí. Nosotros hay una pareja muy dispareja. Nosotros sí. Ahí hay. Yo creo que la vuestra sería más razonable, pero... Sí. La señora busca un hombre prudente, que vaya poco a poco. Ah, eso, eso me tengo por prudente. Me tengo por prudente. Además, ella lo verá. Bueno. Ella lo verá. Pues, José, le damos el teléfono a Juanita y será la señora la que se ponga en contacto contigo. ¿Te parece? Sí, cuando ella quiera. Y conocerme o ahí con vosotros o donde ella diga. Bueno, pues, muchas gracias por llamar. Ya te llamaré. ¿Algo más, Juan? ¿Dónde queráis vosotros? ¿Vosotros lo que queráis? Y yo no tengo personalidad. Sí, pues, conocernos ya. Yo ya y querán que nos vendríamos allí. Eso ya, sí, usted lo que le da la gana. Pues, te mandamos un saludo cariñoso. Un abrazo. José, gracias por llamar a hombre. A ver si dejaré estar solo. Bueno. Venimos. Gracias. Tenemos. Juan, dame un beso. Sí, claro. Muy expusiva Juanita. Y está muy bien. Pero es verdad, no le has dado ni un beso a Rafa ni a Eva ni nada. Sí, 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 se lo he dado. Vale, vale. Es que Rafa, con el naranjazo que le ha traído. Y yo... Pongo pano dáselo. Ahora que sí. No está afeitado. Ahí está. Dejadle, no le enfoquéis que está estudiando. Dejadle ahora. Dejadle ahora. Mírales, sí, sí. Venga. Pero ponlo de derecho. Es que él no sabe en ese día. ¿Cuál? Ahora. ¿Me permite una pregunta? Sí. Luego quiero presentar también que ya. Tiene ya ganas de... A ver, que me quiera preguntar algo en privado. A ver, que ya no le... La que está en un jefe quiere una bicha de presente para saludarte. Ah, sí. Vale, pues luego ya vemos. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya lo vemos, claro. A ver. En fin, tiene que ver, es una cosa que ella quiere que suceda antes de que acabe el programa o después, ¿vale? Bueno, cuando tú veas como... Pero tenemos una cita pendiente entre Silvestre y una mujer. Recuerden que, según dice él, tiene más carácter, más fuerza. Silvestre, yo me cuesta creer que esa mujer tenga, según tú, es más dura, más bruta que tú. Más bruta que yo. Bueno, pero era prometido ser más bruto que ella, ahí hay una competición extraña. Quieren conocerse y solo le separan 14 kilómetros. Si funcionara la cosa, tal vez sonarían campanas de boda. Venimos enseguida de por este consejo. Seguimos con ustedes, lo hacemos en la tarde, en la sección de actualidad. Ahí tiene ustedes a ese hombre que les hemos mostrado. Está pendiente de conocer a la señora con la que se ha citado aquí. Silvestre conocerá en un ratito a esta mujer que tanta ilusión ha generado en su vida. Y lo mismo le ocurre a la señora. Pero por ahora vamos a comenzar, buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Juan. Con el tiempo dedicado a la actualidad, mostrándoles unas imágenes realmente impactantes y que nos apenan, por lo que suponen, para tanta gente. Esta mañana se ha quemado completamente un hotel de Ciudad Nevada, el Hotel Lodge, que ha tenido que ser desalojado de inmediato. Bueno, como vemos, Juan, las imágenes ya lo están viendo en su casa y pueden ser ustedes mismos los que juquen, son impactantes. Pero fíjense porque 32 clientes y 20 trabajadores fueron desalojados en el momento en el que se produjo el incendio. Al parecer, y según las primeras investigaciones, las llamas comenzaron a salir de la última planta del hotel y, según las primeras hipótesis, el incendio pudo originarse en una de las chimeneas de este hotel. Pero fue en torno a las 10 menos cuarto de la mañana, cuando los servicios de emergencia 112 reciben una llamada alertando de lo que estaba sucediendo en este hotel. Una auténtica pena, desde luego, en todos los sentidos, porque hay que tener en cuenta que en estos momentos en Sierra Nevada es temporada alta debido a las nevadas y, precisamente, todos los hoteles y todos los establecimientos están en pleno rendimiento. Además, un hotel, desde luego, precioso, muy diferente a las imágenes que estamos viendo. Ahí lo están viendo, así era el hotel antes de que se produjera el incendio, como digo, una auténtica maravilla. Y una imagen, como decía, muy diferente a la que vamos a ver a continuación, porque, por ese motivo, mi compañera Nuria Sánchez-Gay se encuentra sobre el terreno. Nuria, buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Decimos, Nuria, que sin duda una imagen desoladora la que estamos viendo en estos momentos. Tú tienes toda la información de última hora acerca de este trágico incendio, pero sí que queremos saber las personas desalojadas. ¿Están bien dónde se encuentran en estos momentos, Nuria? Pues, afortunadamente, Mercedes, no hay que lamentar daños personales, aunque sí innumerables, daños materiales. Como bien dices, había en el hotel, en el momento en que se origina el incendio, más de 50 personas. Sin embargo, el operativo de desalojo ha funcionado correctamente y por eso no ha sido necesario que los servicios de emergencia asistieran a ninguna de estas personas. A esta hora de la tarde, el servicio de emergencia 112 da por controlado este incendio, sin embargo, no por sofocado, y como podéis ver, todavía hay llamas y humo en este edificio emblemático. Incluso todavía están trabajando los bomberos sobre el terreno. Pero quien nos pueda dar más detalles de cómo ha transcurrido toda la mañana y sobre todo este operativo, este incendio, cómo se ha ido sofocando, pues es una de las personas que ha estado desde primera hora aquí trabajando sobre el terreno. Es el sargento encargado de este operativo. Buenas tardes. Lo primero, agradecerles que nos hagan a ambas personas un hueco, porque sé que ahora mismo estáis trabajando y que ha sido un día de mucho trabajo y de bastante estrés. Hemos visto que ha habido un incendio que ha sido muy virulento. Estamos viendo las imágenes de esas llamas, cómo salían del establecimiento, pero lo que queríamos saber es sobre todo dónde se ha originado ese incendio. No sé si todavía se sabe o no. Y sobre todo, ¿por qué se ha propagado tan rápido el fuego? Sí, la información que tenemos, previa a que se haga una investigación un poco más profunda, es que el fuego se ha iniciado en una chimenea. De la chimenea ha pasado a una zona de estructura del hotel, o de cerramiento, donde al ser un hotel prácticamente entero, compartimentado de madera, pues el fuego se ha propagado muy rápidamente y cuando ya hemos llegado de Granada, que aproximadamente unos 40 minutos hemos estado en llegar desde el Zaidín, desde el parque sur del Zaidín hasta aquí, ya no hemos encontrado llamas por las ventanas y muy difícil acceso. El operativo que hemos traído, que es con bastante gente, tres vehículos pesados, en el cual venía una nodriza con 7.000 litros de agua, un bol y una escalera y un vehículo pequeño de mando, ahí venían ocho bomberos, tres conductores y dos mandos, en los cuales se han repartido alrededor del hotel, las zonas donde creíamos que se podía controlar en un momento, y bueno, hemos intentado entrar por el interior para poder sofocarlo, pero la cantidad de calor que había en el interior, la carga térmica, era muy grande y ha sido imposible. Hemos tenido que salir y desde fuera, pues junto con la ayuda muy buena de policía local y de gente de Cetursa, que ya tenían líneas de agua de los cañones y tal, la necesidad de una mano, y bueno, hemos estado controlando hasta donde se ha podido. Sabemos que había en el interior muchas personas, ya era afortunadamente de día, pero ¿cómo ha sido ese rescate? No sé si habéis tenido que entrar en el interior, sacar a alguien, ya estaban fuera, ¿cómo ha sido? No, afortunadamente cuando solo hemos llegado ya no quedaba nadie en el hotel, estaba el hotel vacío, totalmente vacío. Llegan los bomberos, sin embargo, sí sabemos que había muchas personas en el interior a primera hora de la mañana. Esta tarde nos acompaña también el portavoz de la compañía hotelera, que quizás ha sido el que ha estado más en contacto con esas personas que han estado en el interior del establecimiento. Buenas tardes. Lo primero, preguntarle, es un lugar muy emblemático, muy conocido en Granada, con mucha historia, y sobre todo estábamos, eso, estamos en temporada alta, con carga, con mucha gente trabajando, y también muchas personas alojadas. Ese momento, ¿cómo se ha vivido? Bueno, buenas tardes. Primero, quiero agradecer al equipo y al director que estaba aquí esta mañana, después de ver que no podían controlar el incendio, llamar a los bomberos, bueno, han evacuado al hotel en muy pocos minutos, ambos clientes y empleados, estaban fuera en muy pocos minutos, porque como pueden ver, el edificio está de madera, y el fuego se ha propagado por el tejado, a una velocidad muy grande, y era muy importante tener a la gente fuera, y han hecho un trabajo fantástico. Se ha vivido un poquito de momentos de tensión, a primera hora, sobre todo porque había gente que quería volver al interior. Bueno, como siempre, uno piensa que puede recuperar una bolsa, o algo en su habitación, y nuestros empleados no permitieron el acceso, tenemos que ahora manejar a todos nuestros clientes, lo que estamos haciendo, estamos asistiendo a nuestros clientes en otros hoteles, aquí en Ciudad Nevada, para los próximos días, y también ofrecerles la posibilidad de bajar a la Costa del Sol, si quieren quedarse en otros hoteles nuestros. Estamos hablando de un lugar emblemático, donde se han alojado muchas personalidades, ¿no? Sí, en los últimos sobre 30 años, creo que llevan este hotel a pie de pista, fue un hotel muy emblemático, por la familia real, por muchos artistas famosos que han pasado por aquí, y el hotel estaba recién reformado, cuando lo comprábamos hace dos años, tenía un estilo, y lo comíamos totalmente, en los últimos 24 meses, y teníamos una temporada totalmente llena. Buenas tardes, yo quería preguntarle a usted como portavoz de la compañía, me imagino que es pronto para evaluar, para tener una idea aproximada, de qué cantidad de dinero, cuánto cree usted, las pérdidas, en cuánto se podrían valorar, ¿tienen ustedes una idea, aunque sea aproximada? Sí, ahora mismo es demasiado pronto para hablar de valoración material, en los próximos días nos meteremos a trabajar sobre este tema, nuestra prioridad era primero reubicar a nuestros empleados, nuestros clientes, y manejar todas las reservas que están pendientes de llegar, en los próximos días, para asegurarse que no llegan a un edificio vacío, pero que están todos controlados. Bien, entiendo que tanto las personas, los usuarios del hotel han quedado reubicados, ellos luego querrían saber si tienen previsto en el futuro, no sé, la compañía era un hotel rentable, me imagino que volverán a construirlo sobre el mismo lugar que ocupaba el que acaba de desaparecer por las llamas, y si lo van a hacer, aunque le parezca una pregunta un poco simple en este momento, si lo van a hacer de manera que era como lo que más llamaba la atención de este hotel, allí en Sierra Nevada. Bueno, yo no sé todavía si se podrá reconstruir exactamente igual, por tema de permiso, etcétera, pero lo que es cierto es que nuestra voluntad es reconstruir el hotel lo más pronto posible, cuando nos permitirá el sitio derrumbarlo totalmente, y volver a trabajar para reabrir lo más pronto posible. Era un hotel muy emblemático que queremos guardar, y tenemos muchos empleados que quieren volver, han trabajado muchísimas temporadas en este hotel, conocen todos nuestros clientes, y es muy importante que vuelvan a trabajar aquí en la Sierra rápidamente, mientras estarán trabajando en nuestros hoteles, en otros sitios. Muy bien, pues lamentando mucho lo que acaba de suceder, y también por otro lado, alegrándonos de que no haya habido ningún tipo de víctima, ninguna lesión corporal, porque esto podría haber sido por ir a la nación de humo, por quedarse a alguien atrapado, como ocurren algunos incendios, como usted bien ha dicho, por querer volver a rescatar parte del equipaje, o algún objeto de valor, ha habido gente que ha perdido la vida, o ha sufrido daños considerables, la actuación rápida y eficiente de los trabajadores a la que usted se ha referido, ha evitado seguramente males mayores. Esperemos que se recuperen pronto de esa situación, y el hotel vuelva a prestar servicio con la calidad que lo ha hecho en el pasado, y que esos trabajadores vuelvan a trabajar en ese mismo establecimiento. Muchas gracias por su atención, y ánimo en estos momentos, gracias Nuria por esa noticia que nos llega, ahí lo tienen ustedes, se está, esas transmisiones en directo desde Prado Llano, Granada, arriba en la sierra, donde se ha producido la desaparición realmente de ese hotel víctima de las llamas. Cambiamos de asunto y les contamos ahora que la web civil de Chiclana, Cádiz, ha detenido a una mujer por robar repetidamente a un anciano, en unas circunstancias que nos han llamado la atención, y nos han tocado especialmente, nos han afectado porque, fíjense ustedes, él no denunciaba a esta mujer por tal de no quedarse solo. Efectivamente, la verdad es que este asunto sí que nos ha tocado y bastante la fibra sensible, porque fíjense ustedes que este hombre de 85 años, con su facultad de física mermada, tenía alojado a esta chica en su casa, una chica además de su cómoda, y también con antecedentes policiales. Pero fíjense porque económicamente, este señor tenía una situación buena, desahogada, y además, pues bueno, tenía, según las primeras hipótesis, tenía a esta mujer alojada en su casa para paliar su soledad, es decir, para no sentirse y para no estar solo. Pero tenemos más datos importantes, porque la Guardia Civil, según las primeras investigaciones, y según las primeras hipótesis, esta mujer se aprovechaba de las buenas intenciones de este señor, para robarle dinero y joya, para de este modo también poderse costear su adicción a las drogas. Además, la Guardia Civil confirma que tenía a este señor amenazado y amedrentado. Pero todo esto se descubre, Mercedes, por esas reuniones que conforman ese denominado plan mayor de seguridad, en el cual participan las autoridades con organismos y asociaciones del pueblo. Bueno, afortunadamente, en una de esas reuniones, la Guardia Civil se hace eco de que este hombre podría ser víctima de un acoso por parte de esta mujer. A partir de ese momento, la Guardia Civil comienza una investigación, y hay datos muy significativos que a la Guardia Civil le llaman especialmente la atención. Les he comentado anteriormente que este hombre tiene una situación económica desahogada. Lo primero que no le cuadra a la Guardia Civil es que, teniendo esta situación económica desahogada, no puede llegar a final de mes, tiene dificultades para llegar a final de mes, y, por lo tanto, la Guardia Civil finalmente corrobora que esta mujer es adicta a las drogas, y, concretamente, a la heroína. Entonces, en ese momento se pone en contacto con este anciano de 85 años para explicarle los datos que baraja en ese momento. El anciano se niega a denunciarla porque teme a quedarse solo, Juan. Bueno, no quería quedarse solo, ha apugnado, lo ha intentado, pero al final ha tenido que denunciarlo porque, ¿qué es lo que ha provocado que ya la denunciaran? Bueno, pues que, finalmente, el pasado mes de diciembre, este hombre, estante de 85 años, ya no duda en ponerse en contacto rápidamente con la Guardia Civil, y denuncia que esta persona que tenía alojada en su vivienda, esta mujer de la que le estamos hablando, pues le había robado dinero y joyas, y, además, se había producido en su casa un robo, habían entrado en su vivienda con las propias llaves de su casa. La Guardia Civil no duda. Lo primero que hace, cuando le dice que le faltan joyas, que le han robado joyas, lo primero que hace es detectar ese archivo de venta de joyas, da con el archivo, y efectivamente determina que la mujer que este hombre de 85 años tiene alojada en su casa, es la mujer que le ha robado la joya. Esta mujer ha sido detenida y ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Chiclana. Y las joyas también fueron localizadas. Bueno, pues muchas gracias, Mercedes, por esta información, que nos ayuda a comprender un poquito más la actualidad, y a nosotros lo más actual en el programa ahora mismo es que se conozcan estas dos personas. Recuerden, Silvestre, hombre de campo, que ha dejado bien claro que necesita que esa señora comprenda que él no puede vivir en un piso, ha contactado con una mujer, en principio le ha dicho que tenía una conformación física que no se correspondía con la que tiene, luego lo aclaró, no sabemos si ella se ha enterado bien, ella parece ser que es una mujer más bien de ciudad, él, les recuerdo, como les acabo de contar, de campo, pero Antonio, colocamos por favor... Vamos a conocer a Ángela, que, sepan ustedes, solo ha celebrado en su vida un cumpleaños de una manera un poquito penosa, porque entre otras cosas no ha soplado nunca velas ni cosas de este tipo, y vino en su momento, no tuvo suerte, pensó que su destino era quedarse definitivamente sola, pero vio a Silvestre y esta mujer se animó, cambió de opinión y hoy está aquí, así que por favor, si es tan amable, adelante Ángela. Ahí está, recuerden, no se pueden ver, si se pueden dar la mano por debajo, que suele ser lo habitual, las señoras están haciéndose cruces, como ustedes en casa, porque parece ser que son al menos dos estilos de vestir distintos, ¿sí o no? Yo me gustaría que pensaran también que cabe la posibilidad que Silvestre, asesorado por esta mujer, bienvenida, también puede vestir de otra manera el día de mañana, no sabemos, muchas veces lo que he vivido aquí en el programa. Bueno, Ángela, ¿cómo estás? Bien. Bien nerviosa. Un poquito nerviosa y afónica. Afónica. Bueno. Como dice que habla muy fuerte. Él dice que habla muy fuerte. Bueno, ¿sabes qué? Realmente, Ángela, es un hombre de campo, que si me apuras es un poquito rudimentario, yo no sé si tú eres consciente de esto, antes de... Yo no creo que haya tanta diferencia de altura. Público, ¿cómo lo ven? A ver, hay gente que dice ahí, es lo único que no hay diferencia, gracias. Pero ella nunca ha celebrado un cumpleaños, ya ha soplado unas velas, y antes de ayer, ¿qué pasó? Yo cumplí 61 años el lunes. ¿El lunes? Es decir, antes de ayer. El día 20. Y yo... ¿Ya has echado cuenta, si no recuerdas, haber vivido eso nunca, no? No, nunca, nunca, nunca. Bien, pues no nos queda más remedio que procurar que esta señora no se vaya hoy de aquí. si los compañeros están, por favor, estamos en condiciones, por favor, adelante, ¿quién trae? Madre mía, ¿eh? Los compañeros están STm500. where are you still here ? gggggggggggggggggggggggggggdggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggthggggggggggggggggggggg Con la celebración de tu cumpleaños aquí No es nada comparada con la mía Que yo no sabía que había tarta, madre mía Madre mía ¿Ahora qué? Ahora tengo tarta Triana, supo pasar Bueno, te dejo ahí mientras para merendar luego, Juan Te dejo ya No, no, te dejo Un trozo de calor ¿Que la vas a repartir ya? Y ya no está ¿Me voy? Pero si tú no tomas azúcar para el tipín Es que ella se cuida, ella no toma de nada Pero es mentiroso El otro día la vimos cruzar por el fondo de la calle Con una hoja de lechuga Bueno, esa tarta sí, ella nos autoriza luego Yo porque estoy harto de tomar Ay, que se nos va Ah, que se lo va a poner Yo estoy pasándolo francamente bien, la verdad, te digo No me aburro nada Yo no he visto nada ¿Es que te ha dado frío o algo? No, mantras calor y frío Frío y calor Se llama nervio, Juan Bueno, te dejo ya charlando con ella Sí, sí Gracias, Eva Ruiz Gracias, Eva La última vez que tuvo una celebración de un cumpleaños fue hace 16 Porque una... Estabas todo embarazada y una sobrina te regaló Porque a mí me gustaba mucho la tarta de nata Yo no entro la nata Te has puesto tacón ¿Tú qué pensabas que podía ser más o menos alta? Yo qué sé, me ha dicho que miden unos 75 Pero yo creo que no Pero yo creo que no Yo me puse tacones Las de Triana están haciendo otro tipo de comentarios Pero yo creo que no Bueno No Viniste al programa No tuviste... Igual, uno me los quito y llegamos los dos No tuviste suerte cuando viniste al programa No, no tuve suerte Hoy estás en un sillón doble Sí Era la idea que tú tenías en el principio Y de verdad ¿Vienes con ganas? ¿Vienes con ilusión? Con muchísima ilusión Porque yo, cuando me he comido las uvas este año Yo dije, este año Va a ser mi año de suerte Digamos que Lo intentaste con dos señores más o menos en serio Sí Y la cosa no funcionó Y guardaste la lista No has querido No has tenido ánimo Para seguir con la lista ¿Qué te pasó cuando viste a Silvestre? ¿Por qué te agradó este hombre? Pues me agradó Su conversación Me agradó Su humildad Después tienen esas cualidades Como las mías Pero hijo Pero perdona un momentito, Juan Que hijo de mi vida Me cogiste sin sardo ¿Que te cogí? Que me cogiste sin sardo Y no pude llamarlo Anda No sabía eso Me gustó Yo quería haberlo llamado Pero no pudo ser Era como lo llamo Bueno El caso es que Te llama al poco tu hermano A los dos días o tres me llama Mi hermano Estaba soñando en pijama Porque vivimos muy cerca Se ven para acá Dígame ya Que yo soñando en pijama Y que no Que venga para acá Que es una sorpresa Que venga para acá ¿Vale? Pues ya Se escucha Que Que te vas a dar el nombre de Juan y medio Tengo el nombre de Juan y medio ahora Está loco Sí Dentro de cinco o diez minutos ¿Y ya sabías que era el que tú habías llamado? No, yo lo sabía ¿Tú no sabías? No No Entonces me lo dijo después Dice Te va a llamar de Gibralión Digo ¿Qué? Digo Pero si ese es el que yo he visto Y que quería yo haberlo llamado Dice Pues yo lo he llamado Madre mía Qué líos Por favor Esto ha sido Esto ha sido Yo no sé El hermano metió por medio Llamando Sin que ella lo sepa Ella viene Se estaba en pijama En fin Te has animado ¿Tú crees que el hablar con él Tú te entiendes con él O por teléfono ¿Cómo te ves con...? Sí, sí Yo los días que llevo hablando con él Voy a procurar a hablar más bajito ¿Sabes? Sí, para que no se asuste Para que no se asuste Yo voy a procurar a hablar más bajito Pero vamos Escúchame Sinceramente Para que la gente no crea Que pasamos por alto Ahora mismo La impresión Es que no tienes Yo no sé Las señoras de Triana Que opinarán Pareces no tener Nada que ver con él Tu pelo Tus gafas Tu forma de vestir Eres una mujer Que viste moderno De ciudad Y él lo primero que te ha dicho Es que es un hombre de campo Por el campo Y para el campo Y que está deseando Que te vayas al campo ¿Puedes decir qué? Pero si yo ahora Me tengo que ir al campo Los fines de semana Pues te vestiré de campo Pero yo tengo que vivir aquí A un plato Tengo que vivir en condiciones Porque soy de ciudad ¿Cómo lo ven? ¿Les parece razonable? A ustedes les choca Parece que no tienen Que ver uno con el otro Una cama para los dos Una cama para los dos ¿Sabe una cosa? Que es que fue ella La que fue El hermano de ella Y han sido ellos Los que han hablado Todos estos días Pero es que Ella no pudo llamar Porque no tenía saldo Si no hubiese llamado O sea que sus motivos Tendrán Y su por qué Aunque a los demás Nos parezca Que en principio No tienen todo a favor Pero no somos quién Porque la experiencia Que tiene el programa Es que las personas Que parecían en principio Incompatibles Son las que mejor se llevan Y las que salieron de aquí Que nos creíamos Que se acababa el mundo Eso sería No se hablan Así que Ha llegado el momento De retirar ¡Ay! Pues guarda Para cuando me vaya ¡Ay! Oye Esto es retombo allá Ha llegado el momento ¡Ay! Prepárate para el gurumelo ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Qué guapo eres! ¿Para qué? ¡Qué guapo eres! Tú también eres guapa ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapo eres! No importa ver el tacón ¡Ay! ¡Qué guapo eres! Te corto los tacones ¡Ya está! No, yo me los quito ahora Y me pongo las flacas ¡Ay! A ver un momento ¡Qué guapo eres! ¡Te encanta! ¿Te encanta? ¡Me encanta! Te lo puedes llevar puesto ¡Me encanta! ¡Mira lo que te ha traído! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Haselo tú! ¡Y nuestro! ¡Qué guapo! ¡No había otro vocación de carrera! ¡Ay! ¡Qué guapo que está ahí! ¡No! ¿Eres guapo bonito? ¿Tú también? Eres guapo bonito Ellos dejadnos que se sigan tiroteando Nosotros tenemos que dar paso A la audiencia directa Ellos están besándose ¡Chufo! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A ti me vas a tener! Bueno Juan, muchísimas gracias De nada hombre Yo lo que espero Lo que espero es que encontréis con suelo el uno y el otro Y os llevéis bien Y que lo intentéis al menos Porque por lo menos hay que intentarlo Yo creo que este año Este hombre es para mí Bueno Que así sea Yo Tú tienes ahí ese hombre Yo tengo a otro que está esperando Gracias Triana por haber venido Está con nosotros A ustedes en casa Por seguirnos como lo hacen cada tarde Y a mi compañero modesto Que está ahí esperando el pobre Es un santo Por favor Lo estoy pasando bomba Juan Lo estoy pasando bomba Oye, quiero decirte una cosa Cuando Cuando a mí me pusieron la mampara contigo Tú no fuiste conmigo tan cariñoso Como lo ha sido Silvestre con Ángela Yo no fuiste conmigo tan cariñoso Yo no fuiste conmigo tan cariñoso